hola qué tal amigos desde más nos encontramos desde el estero ricardo saprisa ya listos para empezar otro clásico nacional poncho les saluda por acá tengo a juan gabriel porras que hoy está pegando está chile está frío porque por supuesto hemos recibido algunas siempre escuchamos sugerencias tenemos el lado mano por acá con david espinoza más conocido como teipo cómo están muchachos un placer estar acá de nuevo creo que ningún otro manudo de los que sigue aquí a gradería se atrevió a venirse el día de hoy entonces hoy hasta me mandé hasta me mandé con la chema y todo entonces muy contento de venir acá al estadio ricardo saprisa lo tratamos muy bien con mucho respeto la es muy contento y bueno es porque no me han visto además de siempre hay buena comidita el equipo técnico adora adora cabrón no seguro es verdad pablito allá está con un melcochón como de dos cuartas al carajo de la dieta yo sé que usted puede pablito volver si se puede si se puede pablito que grande pablo espero que hayan disfrutado lo que fue la previa al estilo hoy diferente con su clavio sisha con randall vargas con pablo segura porque además siempre está buscando formas de que usted se quede por acá y que disfrute con nosotros hoy de verdad ahí le mandamos un par de cántulas a los grandes el grande don randall ahí que es el que cada vez que hay gradería ustedes lo saben pero la mano de randall vargas está ahí atrás siempre con la música y los mix así que espero que hayan disfrutado esa previa nosotros venimos con lo que es la narración de los gradería popular por las tomos de cuentas después de ver después de ver partiendo con la gente tal vez no tan efusivo como esperábamos verdad porras siento que los controles creo que lo estaban haciendo como muy muy estrictos y la gente iba avanzando como muy lento me pareció al final de cuentas es la seguridad primero si no nos sentimos completamente afuera de la gente ingresando y todo el mundo con su entrada en mano tiene un trabajo bastante fuerte de la fuerza pública y no queda de otra más que disfrutar lo que tenemos ahora si la verdad es que pues alguna cantidad de emisionados también del equipo liguista se hizo presente en el estadio David, vos viste, bueno Dave, la verdad me siento agradecindole a David si, si, si así que Dave, vos como viste de verdad te esperábamos tal vez más maludos pero no llegaron tantos de hecho no ma, yo estaba, bueno fue una de las tareas de las que me di allá afuera mientras los esperaba aquí que andaban ustedes opa se fue la luz ahora si no, es que se lo sabe, pero va a entrar Luis Miguel si jajajaja estoy preparando todo mae va a empezar el chivo va a empezar el chivo dicen que el juego luto ay ay mae claro si es que don Juan Carlos del Presid Morado por sus redes sociales hizo el llamado a la gente de que llegara tempranito al día hoy al partido y la razón es esta ah mae que vale se esta llevando que tienes ahí información que nos dice don Randall no 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 nos esta indicando que todo esto de los números ahora estuve hablando con doña Marcella Trejos que me comento que era un juego de luces a verano parece que se fuera tan chiva esta increible la verdad que chiva ma si la verdad es que por sus redes sociales hicieron el llamado a toda la aficion que llegaran temprano la gente pues estaba con expectativas y era porque habia una banda tambien municipal que se presento hace poquito verdad pero tambien este espectaculo que esta bastante interesante creo que la primera vez que veo algo parecido por aca por eso ma tenia el rol yo realmente no veo algo tan chiva la verdad ma esta muy muy bonito y la verdad que bonito que los equipos hacen esto verdad sacar un poquito hacer balas chivas para sus seguidores y no la gente aporto ahi pre celulares entonces la vara y se sumo sumo a la vara esta chivisima si solamente que me apagaron el tele pero no importa seguimos aqui con la conversacion nosotros porque si ahi nos quedamos y sabemos lo que esa mismo se nos fue ahi bueno la gente esta disfrutando esta teniendo un muy buen momento creo que tanto los equipos que hemos hablado tantas veces nosotros tanto San Cristian a la escuela heredia están haciendo lo posible para que la gente venga a los estadios para que la gente la pase bien y no sea solamente venir a tirarse la mejenga verdad como decimos nosotros sino tambien que venga un ratito a tirar unos penalitos que venga a jugar futbolines que hay actividades etc. como la que estamos observando disfrutando en este momento ahi en las pantallas de TVMAS porras ma de verdad que increible que bonito que podemos captar este momento porque yo creo que ahorita solo estamos en aire nosotros con todas las imágenes que bienes y que increible hablando con la gente que se encuentra fuera de la calle tambien hablando con los aficionados tanto de esa prisa como de la liga el efecto que tiene la llegada de Walter Centeno a la escuela si desde el punto de vista del mercadeo porque yo creo que nunca antes había visto por ejemplo que llegaron entrenadores y que se vendieran camisetas del entrenador se estan vendiendo creo que 11500 colones verdad entonces el efecto que tiene eso desde el punto de vista del mercadeo vos de ahí, porque sos experimentado en esa área ¿Cómo lo percibís? Es increíble, la verdad que es una figura mediática, vea que ahorita estamos viendo ahí las coronas y el 8, y vimos un montón de gente con coronas afuera entonces creo que ese es un efecto que ha tenido muy positivo para su frisa y la verdad que yo hoy lo que no espero, espero que no seamos sea la fiesta de paté, eso es lo que me tiene pensando hoy y que más bien le abuelvemos la fiesta al paté esa es la idea, creo que la consigna manuda hoy, es no ser el pato de la fiesta Sí, definitivamente, creo que eso es un arma de doble filo para el Deportivo Zapriza ¿Por qué? Porque como hablábamos ahora con algunos aficionados afuera del estadio, nos decían bueno, está el ambiente perfecto pero también estuvo el ambiente perfecto en la final, porras Sí, muy duro, de hecho una de las personas que me frenó me dijo, mamá, ¿cómo quedamos hoy? Yo vi, yo no sé, ojalá que ganemos y yo mamá me dijo, mamá, lo mismo dijimos en la final contra el EDI, no fue mal y yo le dije, mamá, ¿qué crees? estos momentos tan tristes ahora y ahí nos reímos y un vacilón pero, Dima Pero te dolió No, de verdad te dolió, pero digamos si usted se frenaba, cada vez que intenta hacer algo chiva para, tipo, el que irán y nunca van a hacer nada entonces es mejor, es mejor intentarlo, sacarlo y al final de cuentas, yo creo que la afición lo disfruta montones claramente, creo que, bueno, el Deportivo Zapriza ha hecho creo que el golpe mediático que tiene Zapriza en este momento ¡Ay, ay, ay! el tema del de Santos, jamás el partido contra Santos no se hubiera llenado jamás, creo que hoy tal vez se prestaba un poco más por ser sábado, por todo el tema pero, mamá, hoy es una fiesta yo creo que la tienen servidísima y hay que ver que si Zapriza gana, mamá básicamente está acariciando la cima otra vez, verdad, Zapriza se logró despegar de ese arranque tan feo que tuvieron los tres equipos grandes y ya está ahí, cerquita, mamá ya ya está entonces, mamá, si se montan hoy y termina de ponernos una un clavo ahí en la lápida yo, no, no, Borras una de las cosas, mamá el Camarón no fue sufridillo, mamá porque enfocó a Pablo y no se enfocó él, mamá tiene un baguette ahí con una meca salchicha el hombre, mamá, qué increíble no, no, Borras uno de los comentarios que he escuchado mucho de la afición de Morada es, ojalá que no seamos el que resucite a la liga y ya ha pasado que la liga viene mal de pronto viene pasando por un malo reto le gana Zapriza y se monta así que creo que esa es otra de las opciones que se va a dar para el día de hoy no, no, de hecho, dime, son o sea, están las dos caras de la moneda ay, qué profesional escuché, papá ay, que por un lado como Zapriza puede llegar ganar el clásico y montarse, mamá la favorita recuerden que la segunda sale a tan solo la verdad me parecen extraños los cambios que llegó a hacer el profe Hernán Torres, mamá porque sentó Figueroa que venía ahí de titularísimo dos jugadores que han sido muy señalados como ha sido Miranda como ha sido Porfirio están en titulares y bueno, mamá pero es que la verdad que Figueroa al menos para mí desde el punto de vista Manu ha sido un paquetazo lo vendieron como un madre que iba a venir a ordenar la defensa que era un madre que iba a venir no sé, la verdad que a mí Figueroa es de las figuras que menos me ha convencido en estas contrataciones que hizo la liga al punto de que sí me parece obviamente no me gusta que esté Miranda ahí de central pero el hecho de que Figueroa realmente ha sido una decepción para los Manus y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo yo la verdad no he tenido la oportunidad de ir a Figueroa a jugar sin embargo el rato que lo he visto ha sido un partido completo me parece que pues queríamos poner un cono ahí ¿verdad? por aquello me parece que sí en el caso de Figueroa lo he visto el rato que lo he visto jugar sí he visto no, no hay sentido que es el mal que la gente vendió como que usted diga ah, madre ahora sí llegó este central y ya se acabaron los problemas me parece que ha sido un mal totalmente normal ¿verdad? normal y lo digo en el sentido de que ok, madre es un mal que no vino ¿qué te digo yo? cuando vino Dormo Flores cuando vino el Rorno cuando vino Amago Guevara que usted dijo ah, más o más están por encima de todo lo demás ¿verdad? sí, sí y no sería la primera vez que llegue un central que no le sirve al fútbol nacional hondureño porque un saludo panín romedín amare que me fuiste adelante con esa por hacemos la primera pausa y venimos en un par de minutos porque ya el ambiente está caliente los equipos están por salir así que hacemos una pausa y volvemos quédense aquí ustedes más porque la mexica viene al estilo gradería y esa es una de las cosas ¿qué gana el Zapriza con Rubílio hoy también Walter? bueno, yo creo que las estadísticas dicen que es el hombre gol así que imagínense todo lo que pueda hacer ojalá que meta goles ¿qué espera de la liga Walter también por el momento que trae la liga? lo mejor creo que Alagüela es un equipo en el cual nunca se puede menospreciar por eso es una institución muy grande en este país así que me des todo el respeto gracias muy amable Walter Centeno Fabián Borbón en otro sector del escenario sí, muy cerca Felipe en el túnel donde va a salir en cuestión de segundos ya ahora sí Don Pedro Navarro liderando a los jugadores del Zapriza y también a los jugadores de Liga Deportiva anajulense ya los tantos los jugadores que van a estar en la banca ya ingresaron ya están sentados así que nada más esperamos la parte oficial de Unajú donde hoy también tiene un túnel muy bonito con los niños de la escuela La Guasima que están por acá así que ya se escucha la música del Fair Play y ya será cuestión nada más de instantes para vivir una nueva edición del Clásico Nacional entre el equipo también Liga Deportiva anajulense vamos nada más para tener acá donde vienen los muchachos vamos a esperar nada más ahí vemos la imagen donde va por el balón y aquí ya vienen los jugadores de Liga Deportiva anajulense y el Zapriza vamos nada más para esperar a Alex López Alex regresa a la titularidad que la ha pedido Hernán Torres en esa media cancha no hoy tenemos que venir a hacer fútbol creo que le ha hecho falta en la liga crear más fútbol o llegar más a la meta pero hoy confiemos en Dios que vamos a poder hacerlo de la mejor manera Felipe aquí voy con Aaron Cruz también igual la meta bueno Aaron la meta del arco en cero no han logrado los últimos juegos que tan importante también eso puede marcar diferencia sí es importante le hace calidad al equipo y bueno hoy un partido nuevo y esperemos mantener al cero un clásico con un equipo que viene como la liga se golpea más peligroso un clásico es un clásico el clásico se juega orgullo se juega puntos se juega todo y bueno vamos por los tres puntos gracias Aaron Cruz Fabián bueno con Roger Rojas el goleador ahora con dupla con Marco Ureña cómo han estado esos entrenamientos previos Roger no la verdad que hemos estado bien gracias a Dios así que esperemos hoy poner en práctica lo que el profe quiere y esperemos marcar hoy ustedes primero van a ir a presionar o van a esperar a los primeros minutos quien se ha hablado ahí no le puedo decir usted lo va a ver bueno gracias a Roger Rojas jugador del equipo alajuelense Felipe aquí estoy con Michael bueno Michael esa posición se la sabe en memoria y es el hombre en confianza en la cancha también de Walter ¿cuánto le cambió el panorama de jugar en la media a retrasarse un poco no no como usted bien lo dice yo creo que lo conozco bien lo he dicho él me conoce sabe lo que lo puedo dar y espero en Dios que hoy salgan las cosas en beneficio del equipo ¿verdad? vamos a ver todavía una mejor versión del San Prisa con un poquito más de tiempo ya de trabajo vamos a ganarle vamos a ganarle un poco más de dinero a lo que usted refiere gracias a Michael alajuelense aquí lo dejamos va a venir la tapa también de saludos Fabián si ya se va a dar el saludo especial por acá viene ya el técnico de liga deportiva alajuelense el colombiano Hernán Torres que regresa a un clásico nacional luego de que tuvo participación recordemos en el año 2015 el técnico colombiano vamos a ver si si hoy Don Hernán va a hablar nada más para tener el detalle rápidamente nada más doberna pero no le damos un instante ¿qué veremos oído alajuelense? ¿cuál es la propuesta suya que ha preparado esos días? Diosquiera que se cumpla orden y jugar fútbol dos delanteros muy rápidos con Alex López eso es la idea suya de que Alex López sea fundamental en el juego que hagamos más fútbol esa es la idea que hagamos más fútbol que hagamos más fútbol gracias a el ratón el técnico de liga deportiva alajuelense Felipe gracias Fabián bueno se encendió el estadio Ricardo Zaprisa la etapa de salud de los dos clubes en el centro de la cancha y es el momento indicado para ir a la parte alta con nuestro compañero Daniel Quiroz Cuero el viajero porque viene las alineaciones como sale el Zaprisa y como sale la liga para este clásico muy buenas noches Daniel buenas noches Felipe buenas noches Fabián amigos televidentes de su teletica canal 7 vamos con las alineaciones de este clásico 319 del fútbol nacional y el deportivo Zaprisa que llega a la cancha con el guardameta Arun Cruz con el número 13 aparece en el Zaprisa Cristian Bolaños con el número 2 complementa al cuadro morado Johan Venegas con el número 7 también llega Rubilio Castillo con el número 9 el hondureño Marvin Angulo aparece en alineación con el número 10 Michael Barrantes con el número 11 subcapitán del deportivo Zaprisa Ricardo Blanco con el número 12 aparece Mariano Torres el capitán morado con el número 20 Juan Bustos Golovio con el número 21 llega a la cancha Luis José Hernández con el número 29 lateral Aubrey David con el número 52 completando el equipo del Zaprisa el cuadro de Walter el paté centeno este es el 11 titular esta noche del Zaprisa mientras la liga deportiva lacuelense llega a este escenario el Ricardo Zaprisa y más con el guardameta Patrick Memberton con el número 1 aparece también Luis Fernando Garrido con el número 5 José Miguel Cuero con el número 8 en la liga Alexander López el hondureño con el número 10 Marco Ureña con el número 12 reapareciendo en el clásico nacional Cristófer Meneses con el número 14 Alan Guevara con el número 16 además Roger Rojas con el número 21 el delantero Catracho Barlon Sequeira con el número 22 Porfirio López el capitán Manudo con el número 30 y Alan Miranda con el número 31 ese es el 11 estelar de liga deportiva lacuelense bajo la tutela del señor Hernán Torres en este clásico nacional dedicada también al gran proyecto Daniel porque en este mes de febrero se celebra el día mundial contra el cáncer y ellos hacen un extraordinario trabajo acá en el estadio Ricardo Zaprisa en general por supuesto en todos los estadios y también en general con todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer vamos a ver el momento también de un saludo importantísimo que se dio acá entre los dos técnicos Hernán Torres y por supuesto también Walter El Paté Centeno debutando Centeno en clásicos nacionales y don Hernán Torres que es un poco ya más curtido también en estas 10 lo han hecho como dos caballeros que son previo a este clásico Costa Vicente lo va a buscar Walter Centeno Felipe porque Hernán Torres cuando se está dando todo el protocolo pasó por atrás y es cuando tengo la posibilidad de entrevistarlo así que parte también del momento de Centeno un caballero también una cacha visitante yo creo que además eso es un mensaje claro para toda la gente que está viendo el partido y para los que están en el estadio de que esto es fútbol nada más fair play nada más esto es 90 minutos lucha en la cancha y lo demás tiene que dejarse ya de lado porque no da para tanto aquí en el banquillo los jugadores del Zapriza cobijados porque está bastante baja la temperatura y bueno eso es un detalle que tienen que tomar en cuenta también los jugadores Alejandro Gómez es el portero suplente está Heiner Mora está Jake Medina Jake Longhaden Juan Gabriel Guzmán John Jairo Ruiz y Jairo Arrieta esos son los hombres de la suplencia del cuadro morado en Alajuelense se quedó Mauricio Vargas no vino Esteban Alvarado como lo hablaron desde este viernes Henry Figueroa Anthony López Esteban Marín Yola Tapoya Ariel Aziter y el joven Jurgens Montenegro está la banca de Liga Deportiva Alajuelense y vamos a ir hasta la parte más alta Felipe ya porque ya se va a arrancar el juego si están limpiando ya las canchas el terreno de juego la gente de la UNAFU los personeros de la UNAFU poniendo un poco más de orden ya revisaron la red de los respetidos marcos así es que aquí está todo listo todo preparado para lo que esperamos sea un clásico espectacular entre el Deportivo Zapri y Liga Deportiva Alajuelense aquí el saludo de Pedro Navarro con Walter Centeno y una vez le explica lo que quiere a lo largo de los 90 minutos y Pedro Navarro completamente listo para este clásico parte alta Daniel Quirós todo servido para el clásico Liga Deportiva Alajuelense Deportivo Zapri Daniel Perfecto Felipe Fabián por detalle todo listo acá en su teletica canal 7 ya el señor Pedro Navarro le corresponde el movimiento de pelota en este clásico 319 del Fundo Nacional al Deportivo Zapri en su campo que perdió el derecho a escoger la cancha pero tendrá la opción de mover la pelota en este clásico nacional vamos a ver que pasa el pito por parte de Pedro Navarro y a lo que vinimos aquí en teletica en Zapri y en la liga deportiva la cualense en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos la pelota de salida por parte del Zapri y vamos completando también equipo de trabajo con don Claudio Fabián Cicia Buenas noches Dani ¿Qué tal Daniel? El gusto de siempre Buenas noches para todos amigos televidentes de Teletica Deportes estamos en la fiesta grande gran partido gran clásico no importa como vienen los equipos las dos aficiones más populares del país hoy convergen aquí en Tibás atención quiero decir algo respecto a la propuesta de la juerense interesante dos delanteros por dentro pone Torres hoy para atacar con velocidad a la defensa zapricista vamos a tener un partido en lo táctico también muy atractivo Mónica Barabasi Buenas noches también Mónica Buenas noches Dani un clásico que se llega con condiciones atípicas por el momento de la Liga Deportiva de la Valencia por lo que ha pasado con Zapriza pero un clásico es de un partido distinto así que hoy no hay nada escrito cualquier cosa puede pasar y vamos a esperar que sea un partido muy lleno de fútbol saludo Dani ¿qué tal? muy buenas noches un abrazo para todos los amigos en todo el territorio nacional el clásico 319 de la historia el 119 que se juega aquí en el estadio Ricardo Zapriza con un panorama que es muy favorable para el cuadro borado aquí en Tibás 60 triunfos contra 26 de la Liga Deportiva de la Valencia en 118 presentaciones así iniciamos entonces con los datos de este compromiso viene a cobrarse tiro libre fuerte Max en la acción que llegaba sobre Juan Bustos Golovio la primera falta que señala el central y el tiro libre fuerte Max cobrando inmediatamente Michael Barrantes dejando atrás con Aubrey David y David vuelve otra vez con Michael Barrantes la presión es inmediata por parte de Barron Sequeira recuperando la pelota ganándola con Rojas buscaba Barron tiene que llegar Hernández a interponerse sobre Sequeira y termina botando el balón al saque de banda bueno parece que la resistencia hoy en la Julián se va a hacer obviamente muy superior a la que presentó Santos está presionando al equipo de Saplicita a mitad de cancha intenta por ese lado hacer el partido más equilibrado y ahora Johan Venega buscando la salida rápidamente en Sapliza tiene que frenarse Angulo pero inmediatamente busca el trazo hacia el otro sector ahí donde llega Cristóbal Merenice a recoger no pudo filtrar para Bolaños que era el que se movía por esa zona y desalojó el cuadro manudo y la pelota que va a control ahora intentaba hacerla en la individual Roque Rojas perdió el cuadro manudo recoge también ahora Garrido sacaba la marca de Michael Barrantes le comete falta mucho hombre muy centralizado presión Daniel este ya es el digamos el tips que está presentando hoy Mónica la Liga Deportiva Alajuelense intentando ya no emular lo que hizo Santos sino tener una propuesta diferente ahora presionar en mitad de cancha e intentar salir rápido con dos delanteros picantes cerrar espacio no darle libertad de esa media cancha que no se sientan cómodos y bueno ahí recuperar el balón y aprovechar la velocidad de sus hombres porque sus dos atacantes son rápidos y también los dos hombres por el costado tanto Barlow como Guevara también tienen mucha velocidad ahora cobrando López la pelota que va a la área busca el cuadro de la Liga Deportiva Alajuelense otro cabezazo más llegaba Joca Menegas a colaborar vuelve Miranda la busca Porfirio la busca Porfirio Porfirio mete pelota sin problemas al control del guardameta Aaron Cruz que se queda con el esférico Cruz y va a montar la salida ahora Deportivo Zaprisa en estos tres minutos de acción aquí en su teletica Canal 7 siempre con ustedes y en el Clásico Nacional y ahora Golovio peligrosamente logró la perdura para Orbe David va a presionar Roger Rojas atrás para Arón metiendo servicio largo medio campo recoge la Liga la regala en Zaprisa ahora la va peleando Garrido buscaba contactar se equivoca la regala con Dolovio ahora es Juan Bostos Dolovio detiene la acción el señor Pedro Navarro porque hay otro en ese lado Felipe si se trata de Marvin Angulo en el choque ahí con el número 5 pedía la falta Marvin parece que se lleva un golpe a la altura de su espinilla derecha ahí lo va a ver Pedro Navarro vamos a ver si necesita la atención del cuerpo médico del Deportivo Zaprisa en la parte del juego decir claramente que Torres metió mano en el equipo y alteró puso a Cubero como central tiene Garrido como hombre en la contención con un doble 5 de mucho apoyo y mucho fútbol que es su compatriota López y después velocidad por las bandas mucha presión y arriba reiteramos dos delanteros que va a intentar ofender con pocos pases quizás buscando profundidad y atacar esa defensa con velocidad y estaba la acción en repetición ya la pelota vuelve otra vez a control de Arón Cruz desde atrás para que organice el Deportivo Zaprisa y llega a toparla Juan Bostos Golovio para el acarreo dejando ahora con Aubrey David y Aubrey presionado por Guevara vuelve la pelota con Golovio va a presionar la Liga Deportiva la Juelense con todo Marco Ureña que iba ahí fuerte sobre el jugador de Zaprisa y se gana la tarjeta María la primera del juego si la primera jugada bastante fuerte de Marco Ureña con el número 12 primer amodesado previo también había se había dado una jugada fuerte de Alan Miranda por el costado acá izquierdo lo había dejado pasar de momento Pedro Navarro le pedía calma pero bueno ya llegó el primer amodesado Marco Ureña delantero a la Juelense también en el equipo Llegaba de esquinto totalmente aquí está la reiteración de la jugada fuerte sobre la integridad de Aubrey David y se gana la primera tarjeta amarilla va a cobrarse el tiro libre fuerte Max en favor del Deportivo Zaprisa y está Ureña el amodesado y el tiro libre fuerte Max que va a cobrar bien Zaprisa esa fuerza desmesurada esa velocidad desmesurada de Ureña con la infracción clara también marca una tendencia que los dos delanteros van a ser la primera línea de presión acá hacen traslados pero cuando la pelota llega a zona de presión la liga está muy presto para eso y ahora es Michael Barrantes Barrantes llevando la pelota buscando Zaprisa la salida largo trazo por parte de Barrantes Gubero que aparece en escena Marvin Angulo robando la pelota recuperando entregando a uno como hondureño intenta Rubilio hacer el trazo hacia el otro sector llega la marca de Christopher Menezes ganando sobre Mariano Torres Ricardo Blanco dejando con Mariano y Mariano que sostiene el argentino busca el apoyo con Christian Bolaños presión inmediata de Guevara sobre Bolaños lo obliga a retroceder a centralizar su juego y a buscar ahora el servicio malo combinando la presión que ejerce la liga le trae buenos dividendos y ahora la falta sobre Mariano Sequeira si bueno está trabajando en conjunto en bloque bien en la fase defensiva la Juelense Zaprisa todavía no encuentra digamos esos circuitos de juego generalmente que encuentra en los primeros minutos todavía no las sociedades no están finas en el partido y ahora es Porfirio López el que monta la salida servicio largo hacia terreno de nadie va a recoger Aubrey David dejando con Ricardo Blanco Golobio ahora con Mariano Torres presión en la marca sobre Mariano que tienen que buscar camino de nuevo con Golobio Ricardo Blanco Ricardo Blanco marca con falta sobre el jugador del Zaprisa Rojas Rojas que se molesta y por ahí le conversaba Cristian si Marco Ureña que aparece hoy otra vez en clásicos del fútbol de la primera división 8 años 10 meses y 5 días tenía que no jugar un clásico Marco Ureña en el fútbol de la máxima categoría jugó 4 clásicos con un gol nada más en su primera aparición con el cuadro Rojas y ahora el servicio que llegaba largo no pudo recoger el jugador Mariano Torres el balón había escapado ya lo señalaba el asistente y se cobra saque de banda Goldberg por parte de la liga cobraba Meneses la va a topar y recoger Mariano Sequeira Sequeira ahora la espalda no se entendió con Ureña pero lo bajaron con falta al jugador Mariano Sequeira así lo indica Pedro Navarro será tiro libre para el cuadro Manudo Dani por lo que vemos en este inicio de partido será un partido muy sacrificado para los delanteros de liga de la partida de la jovencia que están haciendo una presión alta y que además tienen que bajar y ya vimos a Ureña recuperar el balón antes de media cancha para buscar recuperar el balón rápido y ese ataque esa transición rápida de defensa y ahora va a cobrar Alexander el tiro libre ahí está listo Alexander López el hondureño movimiento que se va a dar cerquita del área sobre Miranda buscar oportunidad también Porfirio el balón cuchareado para que llegue de cabeza tocar pero termina votando no pudo cambiar la trayectoria José Miguel Cubero y se pierde el saque de puerta la intención fue buena por centímetros Cubero no pudo bajar ese balón fue una buena intención en ofensiva de la jovencia y ahora tiene que volver a sacar Cruz se molesta y el central Navarro le llama la atención a Rojas Rojas hay que tomar en cuenta también la intensidad con la cual se marca y se presiona no se puede hacer durante todo un partido generalmente se practica 10-12 minutos después repliega el equipo y vuelve a descansar porque siempre el que tiene el balón descansa más en este caso el sapeza quiere jugar la liga quiere presionar y ahora Garrido que rebota va por ella a Rojas presión por Marco Oreña que tiene tarjeta amarilla Oreña tiene que cuidarse porque ya está con tarjeta de amonestación Aaron Cruz encontraba el espacio llega Guevara la va a pelear se la quinto Mariano Torres y controla Mariano busca el sapeza la salida con velocidad viene por la izquierda así lo hace para yoga queda en el camino Miranda llega primero recortando a la Miranda buscando Mariano Sequeira se adorna Miranda y ahora Barrantes que también se cruza la cobertura recuperando Venegas de Lugo Pechea y ahora una acción de falta sobre Michael Barrantes aquí si la entrada fuerte aquí se queja Michael Barrantes por detrás lo llama Pedro Navarro no va a haber tarjeta por una llamada de atención fuerte de Navarro sobre el lateral a la bolsa y ahí le llamó la atención Hernán Torres a Alan Miranda que como esas faltas es que ya van dos por ese costado Daniel si ahora fue Michael Barrantes es el que recibe la acción de Miranda que también llega a destiempo y me parece que inclusive estaba también para tarjeta si bueno decirle que recién se conectaron verdad Angulo con Torres son circuitos que el Zapriza ven aparecer más para encontrar el fútbol que nos tiene acostumbrados esta mitad de cancha de hace mucho tiempo y ahora llevando y ahora llevando Marvin Angulo intentando en el uno de dos ahí o más bien en el uno contra uno frente a Coberos se plantó José Miguel botó la pelota y ahí tienen a Walter Centeno va a cobrarse tiro de esquina el primero que tiene el Zapriza vamos a ver qué pasa viene el cobro sale bien con la pelota Patrick rebotando la mano y siempre en este tipo de partidos la táctica fija puede ser ese factor que haga la diferencia el Deportivo Zapriza en este estadio que conoce bien y el factor del viento es una noche bastante ventosa podría también ser un factor esta noche y ahora Sobren David atrás para Barrantes se juega en terreno de Liga Deportiva la Jolencia Barrantes abriendo cancha ahora para Luis José Hernández Hernández con Johan Venegas presión sobre Johan de Barlo Sequeira y será de manos Cristiano vamos con el primer dato claro claro que sí de este partido entre Zapriza y la Liga Deportiva la Jolencia contándole de que un personaje hoy de la noche indiscutible es Walter Centeno Corea 60 clásicos como futbolista para Walter Centeno de los cuales ganó 24 empató 17 y perdió 19 veces contra la Liga Deportiva la Jolencia debutó en clásicos el 22 de septiembre de 1996 lo hizo debutar el Chiqui García el técnico colombiano del cuadro morado en un partido que ganó el Zapriza 1 por 0 frente a la Liga Deportiva la Jolencia marcó 7 goles y el primero fue en el año 98 es el tacto clave ahí estaba la reiteración de la jugada sobre Johan Venegas de Miranda que también llegaba ahí fuerte sobre el jugador Venegas y ahora desde atrás sacando la pelota a Aaron Cruz y dejando con Ambrick David intentando llevar el Zapriza va a topar Golovio para la Carrego ahora dejando para Barrantes Michael llevando pelota busca cambiar de sector le quedó a Meneses para que rebote intentando hacer la comunicación con Allen Guevara presionaba Allen botó Guevara y de manos cobrando inmediatamente Mariano Torres con Ambrick David y otra vez la lectura defensiva de la jugulencia es apropiada la verdad todos sabemos de la buena pegada de Michael Barrantes están esperando agazapados los cambios de frente para el lateral del lado opuesto estar muy atento a la hora de interceptar esos balones y ahora llevando Golovio el cambio para Johan Venegas hace bien con Venegas tiene que llegar Miranda otra vez en cobertura y botando la pelota Miranda va a ser Johan el que cobre el saque lateral la deja atrás para Michael Barrantes va a presionar Marco Ureña también presiona en la acción Alexander López sobre Mariano Torres que tiene que entregar con Ambrick David vuelve otra vez con Mariano ahora Mariano dejando para Michael Barrantes 12 con 30 aquí en su teletica Canal 7 la pelota que va con Johan Venegas Venegas para Hernández Hernández controla vuelve otra vez con Johan se da vuelta tiene presión en la marca filtra el esférico intenta pasar Angulo tiene que llegar atrás Porfirio López metiendo al frente el balón Claudio si se lleva un poco largo el control Angulo la pelota otra vez le corresponde a esa prisa es dueño del balón está encontrando mejores sociedades ahora interesante las permutas como cambian lo que juegan de extremo con los delanteros y otra cosa los dos laterales suben a la vez y ahora va al servicio largo para Rubílio Castillo llega Porfirio simplemente acompañar ahí la salida del balón lo hace bien el capitán de liga deportiva la colense será saque de puerta que va a cobrar Patrick Lamberto Mónica Claudio justamente iba a contar que en esta noche Venegas le toca le toca jugar por el costado venía jugando de nueve y por esa banda izquierda prácticamente esa prisa tiene un delantero más de José Hernández lo vimos en el partido contra Santos muy arriba muy adelantado y por ahí podría atacar mucho esa prisa todos los días está agradecido por sus seres queridos y se promete protegerlos Off está aquí para ayudarte proteja a su familia de las picaduras de los mosquitos y las enfermedades que transmiten con la ayuda del experto Off Off el experto y ahora va Barron Sequeira metiendo pelota va a la liga viene cerrando peligrosamente la pelota termina abandonando el movimiento de meta si la intención fue centro se cerró con peligrosidad otra vez Ureña por derecha verdad siendo insistiendo sobre Michael Barrante sobre la marca de él y buscando la velocidad como recurso para atacar la defensa Zaprecito ahora se toma su tiempo Arón Cruz para buscar comunicación impacta al frente Arón buscaba Rubilio Castillo rebotó Bobero y Mariano Torres que recoge con Ricardo Blanco Blanco que mueve a Bolaños que se aparece en escena se la vuelve a Ricardo se la entrega va a venir el servicio pasa hacia atrás y llega oportunidad se acomoda Angulo le pegó Cruzó y la pelota termina escapando en diagonal no pudo llegar a cerrar nadie cerca estuvo el Zapriza bueno buenísima la jugada por derecha la combinación Bolaños Blanco centro atrás excelente por centímetros no llega Castillo a culminar en lo que sería una gran jugada en ofensiva encontró espacios y con paredes logró línea de fondo del equipo Zapriza Zapriza encontró espacios por la presión que hace Liga Deportiva a la Jolense para evitar que Zapriza salga jugando juegan largo lo hacen bien y ahí aparecen los espacios las conexiones de las que habla Claudio y estuvo muy cerca Zapriza abrir el marcador ahí la pelota se perdía como la veía usted en la repetición aquí en Telepica y ahora llega una acción de falta muy fuerte y viene tarjeta también en la Liga Fabián si no deja pasar esa falta Pedro Navarro el segundo amor de estado es el capitán Porfirio López Porfirio López en Liga Deportiva de la Jolense recordemos que minutos antes había sido amor de estado Marco Ureña así que ya son dos en la Liga también y ahí la acción fuerte como la veíamos en pantalla Claudio sobre el movimiento que hacía Rubíño Castillo está al límite la Jolense va al límite a cada pelota dividida y eso le está costando tarjetas amarillas que no ahora pero ya empiezan a condicionar el trámite del partido y sobre todo futbolistas en este caso lo de Porfirio que constantemente va al choque en fase defensiva y puede normalmente hacer infracciones entonces queda mucho partido por delante y el defensor por izquierda de la Jolense ya está amonestado el nuevo super perro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro super perro Love Bites ahora viene con más amor y todo listo ya para que se cobre la acción en táctica fija que tendrá el deportivo Zapriza va a cobrar Barrantes y suponemos llegará con pelota colgada ahí al área hacia el frente o podría hacerlo en movimiento con Mariano Torres que lo tiene de cerquita optó por tocar con el argentino y Mariano que ahora abre con Avery David y va llevando el Zapriza Ricardo Blanco presión de la liga Cristo Fermaneses Golovio para Bolaños que se muestra llega a hacer control Bolaños con la presión de Guevara tiene que devolver ahora con Mariano Torres y Torres para Michael Barrantes vuelve otra vez con Mariano Mariano contacta con Angulo otra vez con Mariano deja continuo Pedro Navarro con permiso se la pintó a Miranda va al centro para Jojan Venegas y tiene que llegar de barrida a cerrar votando Garrido ahora si de derecha a izquierda el Zapriza Mónica empieza a iluminar pases con criterio de un lado hacia el otro empieza en las sociedades domina el juego el equipo zapriista y lo que decía es que no podía aguantar la liga la presión de los primeros 10 minutos baja un poquito la intensidad y ahí Zapriza comienza en contra el juego y va a cobrar tiro de esquina el Zapriza tenemos 17 minutos va a cobrar Mariano Torres está Obrin David que se fue a buscar oportunidad arriba estaba Olaños en el área también Rubilio Castillo viene el centro que llega y el rebote de Mar Cureña que fue a hacer labor defensiva y Golubio que recupera otra vez con Mariano aprovecha Rojas para votar desahogó al costado cobraron inmediatamente para Hernández va a Zapriza de nuevo y dos en el área viene el centro que intentan meter y llegaba a buscar Menezes votando otra vez a tiro de esquina bueno empuja con insistencia Zapriza con criterio también empieza contra sociedades va por un lado va por el otro recién tuvo una muy clara Castillo es más el equipo morado y otra vez y otra vez el movimiento desde el vértice está la marca sobre Bolaño de Rojas viene el centro Ureña aparece para ganar y recupera la liga ahora monta la contra inmediatamente Marco Ureña se equivocó en el servicio sobre Sequeira apareció Ricardo Blanco y ahora Mariano mete centro la pelota trabaja está ganando y la teniendo a Menegas le pegó y el guardameta Patrick Pemberton se queda con ella cuando le pegaba Menegas la liga que lleva una opción clara de ir al ataque se equivoca Ureña y más bien esa Prisa que es el que estuvo cerca ahí liga la partida de la Valencia después de que desde la táctica le está costando reajustar la defensa y ahí en dos ocasiones ya han encontrado esa prisa espacios y ahora es José Miguel Cubero para el equipo a menudo con Ana Miranda Miranda con Ureña que tiene que llegar a medio campo para pegotear para buscar abrirse camino ahora Rojas Ureña Garrido Rojas Rojas que también llega a esa zona para hacer o intentar hacer el acarreo y ahora Cubero que tiene que volver comprometido estaba muy cerca de quitar el balón Rubillo Castillo y este es Porfirio Aralen Guevara se muestra Guevara vuelve a dejar el balón otra vez con Porfirio López José Miguel Cubero presión de Castillo Alan Miranda ahora con Barlo Sequeira del movimiento de Ureña le sirve la pelota a lo profundo para Ureña llega primero en la corrida Barrantes gana el control tocaba Ureña y se va a escapar saque de puerta a perder esa zaprización la lectura defensiva de Barrantes es muy buena sabedor que no es tan veloz como Ureña lo que hace es interpretar lo que va a hacer el rival se adelanta la jugada agranda como se dice en términos tácticos para llegar antes a ese balón es decir la liga conforme un equipo Mónica para atacar los espacios está jugando demasiado en corto quizás ahí está el culo en ese error no buscar los espacios vacíos para que tanto Ureña como Rorro los puedan atacar Joel Mariano con Aubrey David presión de la liga buscando la salida de esa prisa por donde encontrar el camino Golovio encontrando por la izquierda a Hernández se rebotó Sequeira Garrido de apoyo con Alan Miranda va Jocan Benegas a la presión sobre Miranda que va a cruzar frontera vuelve otra vez con Garrido y ahora hacia atrás el cuadro Manudo Alan Guevara busca espacios Guevara ahí le marca Rubídeo Castillo los dos delanteros vienen a topar a jugar en corto ninguno busca la profundidad de los delanteros de la juguete me refiero cuando la principal virtud de Ureña todos lo conocemos es un delantero muy picante muy rápido y ahora Guevara dejando para José Miguel Covero tiene por derecha Miranda de Topoyo Camerega le quitó la pelota recuperando más bien angulo abriendo para Benegas pero lo pula correr muy fuerte va a llegar primero el hondureño va escoltando Garrido y la pelota al saque de meta encontró por parte de Liga Deportiva la jolense Mónica ahora que decía Scott y que los delanteros de la Liga viene mucho viene mucho por el balón eso no estaría mal si los extremos para no se caiga y Alan Guevara estuvieran abiertos y pudieran atacar el espacio que la marca que jalan cuando jalan los centrales está más preocupado los extremos por marcar al rival al Zapriza que por atacar los espacios creo yo que ahora también la lectura de Garrido fue excelente en defensa de una buena cobertura de Cubero que perdió el balón y ahora Miranda filtrando pelota para Baron Sequeira va a ir a topar a un cruz que recogen y se queda con ella recuerden manudos y morados que todos los partidos que jueguen de local a la Juelense y Zapriza los pueden ver en vivo en TDMASCR.com o por medio de su celular descargando el app de TDMAS lleve la emoción del fútbol nacional a donde quiera que vaya recuerde descargar el app en su celular de TDMAS o véalo también en TDMASCR.com a la Juelense Universidad de Costa Rica el miércoles lo puede usted disfrutar por TDMAS en el app y en su celular y ahora Ricardo Blanco para el Zapriza perdiendo Ricardo recoge Garrido atrás de apoyo con Miranda ahora con Baron Sequeira en el 1-2 otra vez con Miranda Ureña con 2 marcado lo dobletearon se la quitaron salva cerca a Navarro dejó continuar se equivocaba Rubilio Castillo le permite recoger a Baron Sequeira y sabe quién no aparece Daniel no lo mencionas a López Alex López es un jugador muy importante en la liga y prácticamente no ha tocado balón porque se para se punciona al lado de Garrido ahí va a buscar balón centrales ahí porque no se la dan en zona de influencia es un jugador demasiado determinante en el andamiaje ofensivo de la liga y no ha aparecido hasta el momento se lo están brincando o no lo encuentran cerca para habilitar cuando ahora lleva la pelota Porfirio fue entrando para Rojas Rojas llegaba Aubrey David resolviendo David con Golovio y Ricardo Blanco ahora para Juan Puzos Golovio 22 minutos prácticamente mitad del camino aquí en su teletica Canal 7 y en el clásico Nacional 319 y ahora Barrantes Ricardo Blanco movimiento de Bolaños la tiene Cristian vamos a ver que hace Bolaños con Allen Guevara que es insistente presionador termina cortando Allen Guevara principal función defensiva verdad Mónica los extremos o los volantes por fuera que hoy presenta la Juelense están más prestos más atentos al rival que lo que puedan ellos ocasionar en ofensiva y ahora es Barrantes dejando con su capitán Mariano Torres otra vez con Michael Barrantes de los hombres de más experiencia en el terreno de juego en esa esa prisa esta noche Aubrey David este otro Cristian Bolaños para Mariano vamos a ver que hace Bolaños saca la marca de Sequeira dejando con Marvin Angulo se da vuelta Angulo busca camino tiene que apoyar con Golobio se cierra bien la liga deportiva la Juelense y presión de Barlos Sequeira sobre Mariano extienden para Johan Venegas intenta pasar a hacer el túnel a Miranda vuelve a pasar con permiso y es así le sale sobre Alan Miranda se la pintaba ahí el jugador Johan Venegas luego resuelve Garrido y termina limpiando Cubero Pechea Marcureña busca autoservicio recorte de Barrantes Golobio 360 recuperando con Mariano y Mariano con Ricardo Blanco y Balsa Prisa ahora montando el ataque el cuadro morado busca la apertura con Cristian Bolaños con permiso de autoservicio Bolaños está en el área sigue Cristian va a meterse tiene que llegar a llevar a botar dos tiros de esquina se impone el volumen de juego se impone el del Zapisa respecto a la liga mucho más tiene la pelota y además de eso la está despleando bien está haciendo buenos incontos de juego Mónica si ya comenzamos a ver esas conexiones entre Bolaños que ya ha aparecido más en los últimos minutos Angulo Mariano Torres y por supuesto que Zapisa se ve mejor ahora cobrando desde el vértice la pelota elevada lo busca el Chris David llegaba de frente a cabecear arriba se escapa la pelota llegaba ahí Aubrey David bueno salto David va bien arriba en esta ocasión no sé si cobra la infracción o no al parecer el saque de meta le ganó por encima por arriba del cubero y por poco el Zapisa no abre el marcador no pudo orientar las abrazos Cristian la pelota Aubrey David con respecto a Patrick Pemberton que hoy está en la portería de él y ahora con con el control nuevamente Porfirio Cristian con respecto a Patrick Pemberton que hoy está en la que vamos a a tener criterio y el dato estadístico precisamente de Cristian Sandoval cuando la pelota la tiene Porfirio López iba llevando Porfirio ahora intentando Rojas le iba a pelear con Aubrey David rebotó el jugador caribeño va al saque lateral iba a cobrarse saque de banda Walmart cobró la liga el saque de banda Walmart la pelota con Pisofer Menezes busca abrirse camino Menezes Bolaños a la marca recoge Golovio con Ricardo Blanco más hacia atrás ahora Aubrey David encontrando a Marvin o más bien a Golovio este abre por la izquierda con Luis José Hernández y este es Barrantes Michael Barrantes llevando la pelota sigue Barrantes Golovio abrió la cancha para Luis José Hernández Barrantes Barrantes hay hombre en el área Rubidio viene el centro rebotó la pelota el cuadro manudo limpian hacia atrás con Menezes comprometido la habilitación de López y la pena Menezes cuando ya Bolaños le presionaba y se anima a Hernández lo propio hace Blanco por derecha los dos laterales de esa prisa por momentos atacan en conjunto eso hace que todo el ancho de la cancha sea favorable al equipo morado que encuentra los circuitos ahora es mejor en el juego y está hace 10, 12 minutos siendo superior a su rival y ahora otra vez Bolaños intentando la intimidad saca la marca sigue Cristian con su cuerpo también lograba sacar la marcación y ahora tiene el delgado por Filió López se cruzaba a Rubidio tiro de esquina dice el central Pedro Navarro cuando el aficionado acá en el estadio pedía penal Claudio la gente está muy inquietada del partido y hace muy bien ahí está la reiteración de la jugada es tiro de esquina tiro de esquina parece claramente no sé si se hacían arrozar las piernas y ahora va a cobrar otra vez desde el vértice la pelota que va busca Zapriza el primero llegaba Porfirio se eleva al capitán Manudo y la va a recoger Golovio que acompaña otra vez con Mariano más hacia atrás de apoyo ahora con Ricardo Blanco que se había quedado con barrantes como los dos hombres últimos ahí por aquello de una contra del equipo Manudo y ahora Johan se adorna de taquito haciendo la orientación para Hernández vuelve con Johan ha jugado buena para Johan Menegas sacó la marca de Miranda sigue Johan viene el disparo trabado el balón le va a quedar está por el primero ¡Palo! y el balón revienta que el palo se salvo la liga llegaba el primero pero el Zapriza la emoción fue el palo pero la gran jugada de Venegas por izquierda que está en el duelo a Miranda lo está realmente superando va por banda centro atrás le deriva un ángulo que buscó el ángulo ángulo buscó el ángulo por poco por centímetros y el parante le dice que no a Zapriza ante la presión compacta que busca esa liga deportiva la jolense en el centro de la cancha Zapriza es inteligente abre el juego y ahí es cuando comienza Johan Venegas que le está ganando el duelo particular a Miranda por esa lateral y ahí es donde comienza Zapriza a tener en este momento la más clara del partido y ahora va a sacar Patrick Pemberton cerca estuvo el Zapriza y motiva al aficionado ahora sí podés hacer tu mejor jugada con el nuevo McMenu y está solo en McDonald's tres deliciosas hamburguesas por solo 1290 colones escogí entre doble con y barbecue doble rams y doble cheese llévalas también en McCombo con tapitas y refresco regulares por 2200 colones cuando llegaba ahí bien jugada la acción bien jugado por parte de Patrick Pemberton que terminaba recogiendo la pelota otra vez Castillo al acecho el hondureño es el que menos participa del circuito de juego del equipo ¿por qué? porque es un finalizador lo de esos movimientos cortos e intentar hacer el pase a la red terminar la jugada en lo que sus compañeros crean en los costados y lo que no se ve Claudio cada movimiento que hace Ruilio Castillo jala la defensa de Liga perdida y eso genera espacios también en el ataque terminó cayendo el argentino hay falta señala Navarro estaba muy cerca de Roger Rojas Daniel ojo con este detalle que les vamos a mostrar acá en este momento del capitán del deportivo Zapriza y de lo que lleva él en su espalda lleva la letra E y el apellido Sala en homenaje también al futbolista argentino que voló el accidente aéreo y hoy el capitán del Zapriza lo hace en el Clásico ahora Bolaños buena acción individual de Bolaños que se está comiendo esa banda derecha recortaron votaron al tiro de esquina Cristian si señor Dani con respecto al dato claro el dato claro va a cobrar desde el vértice entonces hay un desequilibrio constante señalas vos Daniel en tu relato por las bandas claramente ha superado Bolaños y lo propio hace por este lado Venegas a sus rivales entonces gana profundidad claramente Zapriza por ese sector es más el equipo morado de hace tiempo en el partido cuando llegamos a 29 minutos Mariano Torres que se acostumbra a poner la pelota ahí pegadita al primer palo que venga cerrando con comba vamos a ver que pasa se mueve Zapriza subrió Aubrey David viene el centro ahora precisamente ahí donde estaba Patrick Pemberton primer palo rebotando el guardameta a Manudo y ahora le intenta ganar Ricardo Blanco la pelea Allen Guevara caía jugador ahí quedó Ricardo Blanco siga jugando dice Navajo otra vez Ricardo Blanco le bloquea muy bien el paso para evitar que Balón fuera al frente y tuvo que darle vuelta ahora al Zapriza con Aubrey David y David que hace el tránsito bueno desarrollando servicio para Mariano Torres buscaba Bolaños ya no pudo llega Golovio también a ganar la pone sobre grama acá en el estadio Ricardo Zapriza aquí en Teretica vamos para 30 minutos intenta Angulo llega con todo Meneses y la va a buscar Alan Miranda de cabeza Miranda regala para Hernández este con Johan Venegas se daba vuelta Venegas otra más de Miranda y parece que ya no lo perdonan más Fabián si desde prácticamente los primeros minutos también ya se lo había venido hablando Pedro Tabarro a Alan Miranda entonces el tercer ha contestado en Liga Deportiva la Julense en estos 30 primeros minutos es para Alan Miranda la acción clarísima y el tiro libre fuerte Max que se va a cobrar Claudio si buen primer tiempo hasta el momento de Belén se ha sentido con más confianza conforme pasan los minutos y es un jugador importante hasta el momento del ataque esta miranda esta miranda se ganó la tarjeta tiro libre fuerte Max que va a cobrar Michael Barrantes son 30 minutos 15 para el final de la primera parte cero por cero todavía no hay anotación acá en el Ricardo Zapriza usted vive este clásico nacional en Teletica va a llegar pelota con comba cerrando peligrosamente está Johan Venegas se mueve Bolaño en el área Aubrey David Angulo se queda afuerita de los 16.50 Mariano Torres también viene el cobro de Barrantes Patrick Pemberton con la mano le quedó a Mariano le pegó y el despido en el camino una pelota se va al tiro de la esquina se va a dirección de arco se va a un buen zurdazo sacudió la zurda Torres sigue insistiendo en Zapriza y gran reacción de Rojas porque toda la defensa de la liga cerró a marcar y quedó completamente solo Mariano Torres para ese remate ahora cobrar otra vez el cuadro morado movimiento en los 16.50 se repriega el equipo Manudo y presiona con todo el deportivo Zapriza viene el cobro primer palo buscaba Bolaños le quedó otra vez Angulo vamos a ver que hace Cristian presión de Garrido tiene que llegar Barrantes ganándole la acción a Guevara que venía también en procura de la pelota y termina convirtiéndose en saque de meta ahora si complementamos el dato claro cámbiense a claro claro que sí con Patrick Pemberton que hoy está jugando su clásico número 50 en la historia de la liga deportiva la polense y se está consolidando como el quinto jugador del cuadro manudo con más clásicos en el fútbol de la primera división luego de el demás que es Luis Antonio Marín que jugó 64 clásicos con la liga deportiva la polense luego aparecen Wilmer López Mauricio Montero y Javier Delgado como los cuatro jugadores con más clásicos y a ellos se une hoy el jugador Patrick Pemberton con 50 clásicos con la liga deportiva la polense es el dato claro claro que sí y ahora atrás el balón para Patrick Pemberton cuando había llegado la liga a presionar la cabaña de Aaron Cruz de las muy pocas llegadas que ha tenido ya en 32 minutos el peor manudo bueno tuvo espacio para correr por delante y fue una jugada inquietante al menos para la defensa de esa prisa debe respirar un poco más la liga está corriendo detrás del balón es más el zapriza a la hora de tocar y hay un jugador que quiero insistir ahora ha tocado un poco la pelota López en la liga ¿por qué? porque está siempre en fase defensiva siempre ayudando arriba a la hora de marcar y ahora va Bolaño dejando para Golovio Golovio filtró oportunidad va a meter el servicio centro que llega Porfirio que aparece no se conversó contra Patrick y votaron al tiro de esquina ahora los manudos pertenecen al zapriza parecía que era un balón fácil para Patrick Pemberton pero ahí falta la comunicación con Porfirio y le dan un tiro de esquina al cuadro morado y el movimiento otra vez en el área vuelve a subir a Aubrey Davis Rubilio Castillo marcación eso sí de hombre a hombre Miranda con Johan Porfirio López que ahí lo tienen en pantalla marcando al hondureño Rubilio Castillo y el zapriza que quiere el primero viene cerrando otra vez Patrick y ha tenido que salir a buscar esas pelotas en las acciones individuales ahí de tiro libre y ahora la falta y Alan Guevara con pierna levantada peligrosa sobre Mariano Torres igual Patrick ha respondido en esta creo que el talpulo fue con la derecha la respondió con Zurda pero ha tenido tres, cuatro golpes de puños providenciales para alejar el peligro cobraron el tiro libre fuerte Max los morados le dan traslado de pelota hacia el otro sector ahora de lujo con Ricardo Blanco dejando Marvin Angulo Blanco mete el centro Bolaños en el área intenta ganarla buscaba abacar el balón pero ya había también señalamiento por parte del asistente y es control manudo para hacer un análisis estos 34 minutos Mónica decir el plan de juego de la Juelense resultó en los primeros 7 u 8 minutos en la parte de la presión se vio un equipo interesante presionando en 3 cuartos de cancha después ya replegó y le dio todo el protagonismo a un zapriza que fue superior del momento ese hasta ahora y Liga Deportiva de la Juelense que mantiene los problemas que ha tenido durante este campeonato la poca generación de fútbol creo que hoy que ya regresa Alex López esta poca generación pasa por el poco la participación de Alex López también no pesa en el partido le faltan socios en el medio campo y definitivamente eso más la buena tendencia a balón de esa prisa la buena media cancha que tiene creo que por eso el cuadro morado se está imponiendo en fútbol en la cancha sin embargo todavía no en el marcador bien cuando caminamos 35 minutos ya de la etapa inicial y ahora Bolaños dejando con Abreed David Daniel le voy a comentar que Walter Centeno ha estado muy tranquilo muy calmado muy satisfecho por lo que ha visto en la cancha creo que un poco diferente a lo de Hernán Torres ¿cierto Fabián? si, Hernán Torres ha estado muy cerca de la línea hablando mucho con sus defensores de que salgan de que salgan y que no se dejen arricotar por el juego de la media cancha de esa prisa y usted está relatando don Daniel Quiroz perfecto Bred David ahora recibió de Mariano Torres se abre pelota para Cristian Bolaños Bolaños ve el movimiento de Ricardo Blanco intenta filtrar llegaba Garrido y Luis Garrido que entrega pelota para Cristian Fermaneses busca montar también la liga ahora el esférico había escapado pero siempre en favor del conjunto rojinegro ahí tienen a ustedes a los manudos que están en la suplencia haciendo calentamiento y aquí llevando la pelota en medio campo el cuadro de la liga con Alan Guevara ahora para Porfirio López la tiene Porfirio busca filtrar balón a Marco Ureña que llega a recoger o más bien se la servía el balón y control otra vez por parte de Guevara que está por el centro va controlando con Roger Rojas Rojas que devuelve con Garrido otra vez Rojas presión de Barrantes y Garrido más atrás ahora con Porfirio López busca la liga el control José Miguel Cubero tiene que aplicar freno Cubero no encuentra espacios Zaprisa presiona sobre medio campo ahí llega la zona fronteriza Garrido dejando ahora con Alexander López tiene por derecha la subida de Miranda ahora lo hacen corto con Garrido se equivocó Bolivio recoge Mariano Torres sostiene Mariano que hace muy bien a la hora de tener que esconder la pelota Hernández con Barrantes Barrantes mete al frente la busca de Rubinio le picaba el balón llegaba Cubero ahora aparece desde atrás Johan Venegas para ganar sobre José Miguel Cubero intentando Venegas en el uno contra uno Johan Venegas presión de José Miguel aparecía Marlon Sequeira también le marca y le comete falta al jugador Johan Venegas bueno hasta el momento es incontrolable lo de Venegas quizás cuando va hacia adelante es más peligroso pero en esta ocasión esperó ayuda como no venía la ayuda sacó una falta más que interesante buen medio tiempo buenos 37 minutos del número 7 del sapri y si vemos esa repetición Claudio es una falta completamente innecesaria está contra la línea ya se está devolviendo tiene cuero y llega el dobleteo creo que no era necesario hacer esa falta y con esta colocación es un tiro bastante peligroso porque me parece que va a ser angulo esa bola que cierra podría traer peligro al arco vamos a ver ahí está Patrick que ubica a Barlon Sequeira y a Guevara que son los que se quedan como barrera mientras va a cobrar Marvin Angulo vamos para 38 minutos aquí en Teletica vamos a ver si aparece el primero de la noche en el juego a buscar Angulo Bolaño se mueve también Hernández marca fuerte Ureña también llega a colaborar en zona defensiva para la liga precisamente rebotando de cabeza Marco y ahora buscaba la salida Rojas logró sacar la marca sigue Rojas el hondureño la apertura es buena ahora dejando con Alexander López el otro catracho vuelve otra vez con Rojas intenta pasar Rojas llegaba Michael Bernante le queda ahora Marco Ureña se anima a rematar probando suerte y termina botando la hondureña con todo convicción ese remate por parte de Ureña bueno se infaltó potencia dirección fue tibio el remate de Ureña una buena transición que después pudo haber crecido más en la jugada creo que lo de Alex López no fue bueno en habilitar a su compatriota otra vez para que se apoyara Rojas un Rojas que es el más acucioso el que más busca el balón quiere acarrea intenta el 21 de la Liga Deportiva de las Jueleras Ricardo Blanco ahora con Aubrey David ya vamos para 39 minutos empieza a consumirse esta primera parte ya y el 0 por 0 el marcador esta noche acá en San Juan de Tibás en un escenario totalmente repleto acá en el Ricardo Zapriza y más no pudo Blanco que resbala y cobraron de inmediato para Meneses y ahora atrás con Porfirio López el cuadro manudo buscando llevar hacia adelante Miranda José Miguel Cubero otra vez con su capitán Porfirio López y este atrás con Patrick Pemberton y ahora Patrick mete varonazo largo para terreno de nadie Patrick Pemberton obsequiándole la pelota ahora a Michael Barrantes y hay un poco de desconcierto compañeros ustedes abajo hay muchos ademanes sobre todo de Rojas a todos sus compañeros le levantan los brazos constantemente si correcto de hecho hay un reclamo constante ahora entre los volantes y los delanteros y ahora lleva la pelota Hernández la marca por detrás de Carrillo hay falta para cobrarse tiro libre que pertenece a Zapriza para directa me parece a mi tanto si tiro libre y va a baño ya muchos en los costados ahora uno frontal muy peligroso tiene dos o tres ejecutores muy buenos el Deportivo Zapriza ya vemos el ángulo y Hoja Menegas lo mismo hace el propio José Torres o Michael Barrantes con más potencia tiene 3-4 candidatos para ese tiro libre y lo importante es que a punta de faltas está la liga porque va a la valencia acercando a Zapriza además de que le sea la iniciativa del juego está cometiendo muchas faltas cercanas al área que cada tiro libre lleva peligro y más este de frente con todos los tiradores que ya mencionaste que tiene Zapriza va a cobrar tiro libre entonces el Zapriza ahí están dialogando poniéndose de acuerdo quien se va a encargar de buscar la cabaña que defiende el guardameta Patrick Pemberton difícil ¿verdad? entre tantos jugadores talentosos a la hora de impactar pero siempre el 1 y el 2 no tienen Angulo y Torre ¿verdad? un derecho de un zurdo pareciera que va a ser a veces se mete Venegas a veces Golaños a veces Michael Barrantes pero siempre son ellos dos los encargados pareciera que va a ser Angulo por la posición que tiene pero Mariano también está para impactar va a ser Angulo viene el disparo arriba y el balón termina escapando lo intentó Marvin Angulo buscaba sorprender a Patrick si bueno acostumbrado ¿verdad? Angulo en peine interior no le bajó la parábola siempre esas pelotas tienen que bajar un poco antes por poco otra vez se insinúa esa prisa en base en el partido ahí estaba el remate que terminaba tomando altura arriba del alero del marco defendido ahí está el señor Hernán Torres llamando la atención a sus jugadores buscando que se ubiquen bien en el terreno de juego sacando el guardameta Patrick Alan Miranda de cabeza había falta ya de Miranda sobre Johan Venegas recordemos que tiene tarjeta amarilla Miranda si a veces la falta de confianza hace esas cosas Mónica hay un desconcierto de Miranda porque le hacen el 2-1 ¿verdad? se le mete a veces Angulo a jugar como extremo lo propio hace Venegas y bueno claro ha sido superado en todos los duelos individuales tiene falta de confianza Miranda y se nota Mariano Torres se toma con tranquilidad la salida deja para Luis David presión de Ureña y también de Rojas llega Blanco también a colaborar entregando ahora con Mariano Torres y el argentino dejando con Ricardo Blanco dio mucha rotación de puestos en el Zapriza ahí veíamos a Blanco por el centro porque de un momento a otro sale Mariano al costado sale Cristian Bolaños la defensa de Liga Deportiva de los Valenses no sabe dónde se van a encontrar los jugadores no solo mueve mucho el balón sino que hay muchísima rotación en el terreno de los juegos y aquí llega Cristian Bolaños a tomar control ahora de apoyo para Michael Barrantes Barrantes tiene a Hernández y a Jocan Venegas el trazo es para Jocan la tiene Venegas filtrando para Angulo que se le muestra Marvin vuelve otra vez con Jocan Venegas por la presión de López y siente también con todo Guevara que ha estado trabajando fuerte para llegar a cortar pero le ha complicado el trasiego de pelota de Botín a Botín el Tiki el Zapriza como lo hace ahora Hernández con Mariano Torres saca la marca Alejandro Guevara sigue Mariano ya no se entiende con Jocan Venegas no hay fluida comunicación y regalan saque de puerta ahora que mencionabas el trabajo de Guevara lo mismo hace Sequeira por el otro sector yo creo que el gran problema radica en que ellos no hacen profundidad de juego es decir juegan en 25 metros presionan van tocan en cuerpo pero no trascienden el partido porque su principal función es en la fase defensiva está tratando de bloquear al Zapriza que tiene mala pelota que juega y no se proyectan para nada el ataque creo que ha nombrado un poco a Guevara en fase ofensiva los mismos Barrio Sequeira eso es lo reciente de la liga y ahora es Miranda baja la pelota Alan presión de Hernández la consigue Miranda y luego se cruza ahí Luis José Hernández para enviar afuera bueno ante la ausencia de Jonathan McDonald hoy ya no está con la liga deportiva la jolensa el jugador con más goles activos los clásicos del fútbol de la primera división el que se estaba convirtiendo en una leyenda del gol de los clásicos del fútbol de nuestro país en el caso de la liga deportiva la jolense con sus 16 goles hoy los máximos goleadores en la cancha son Johan Venegas Jairo Rieta que está en el banquillo y Roger Rojas de la liga deportiva la jolense que suman tres goles apenas en los clásicos del fútbol de la primera división ante ya la ausencia de Jonathan McDonald que se había cansado de romper las redes del cuadro del deportivo Zapriza y ahora la pelota que va larga terminan votando al saque de banda para el conjunto manudo 44 minutos más lo que vaya a agregar el central Pedro Navarro en esta primera parte el 0 por 0 todavía no hay anotación y ahora Roger Rojas en el 1 contra 1 con Hernández la tiene Rojas estrellando Luis José Hernández Dani se va a jugar un minuto más hasta el 46 entonces Fabián nos vamos a ir en este primer tiempo cuando vamos a llegar a los 45 minutos cobrando Miranda Guevara que desvía Emilio Castillo que intentaba Venegas ahora para Mariano y antes de que llegara a control del argentino aparece Guevara votó la pelota Alan Guevara si la liga deportiva de la jolense cuando vemos el minuto que se va a adicionar la liga quiere desde el músculo desde la garra desde meter presionar equilibrar el juego que le es desfavorable porque el peso del partido lo tiene el equipo de Japlesista Mariano Torres busca el tránsito al otro sector llegaba Christopher Meneses y desahogó la pelota Meneses en movimiento el balón otra vez con Ricardo Blanco para Golovia Juan Bustos atrás con Aubrey David y este para Michael Barrantes balón que viaja para Luis José Hernández Hernández ahora se toma con calma también la salida de el Zapriza atrás con Aaron Cruz mientras la liga ordena bien sobre medio campo para no dejar cabos sueltos en el cuadro manudo y Cruz ahora elevando pelota para Johan Venegas Miranda anticipa la gana Alan y el árbitro central el señor Pedro Navarro determina el final de la primera parte con el marcador Zapriza cero liga deportiva la cuenense también cero cero con estas imágenes nosotros nos separamos de inmediato volvemos con más aquí en Teletica Deportes ya regresamos 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 Se va a ser terminada la primera parte con un dominio muy marcado del Zapriza Que no se han transformado en goles y una liga que está detrás de la pelota Que controla el Zapriza en estos primeros 45 minutos Lo vemos y me da En Blanco creemos en darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica Presenta el resumen del primer tiempo Creo que el trámite del partido es clarísimo Y Claudio, Mónica, Daniel, Cristian lo han señalado también, Felipe y Fabián Zapriza es el dominador del juego, es el que tiene la pelota Es el que decide cuál es el ritmo, cuáles son las pautas del partido Y la liga, a la liga le ha costado mucho atacar Estos son algunos de los lances de la liga sin mayor apuro El portero Cruz y Zapriza ha pasado la pelota por toda la cancha Tratando de encontrar espacios de una liga deportiva lajuelense Que se ha parado bien en la cancha Pero a la liga solo le ha alcanzado para detener al Zapriza Para evitar lo que el Zapriza intenta Que Rubilo Castillo estuvo muy cerca de tocar esa pelota Que fue disparada por Angulo Zapriza está rebasando a la liga Lo desborda totalmente porque la liga lo único que atina es a defenderse A estar bien parado, a evitar alguna posibilidad de gol El Zapriza no ha encontrado tampoco alternativas sólidas para abrir el marcador Aquí es un disparo tibio de Venegas para un Pemberton que tranquilamente controla ese balón Esta salida de Cruz quizás algo tardía Pero a tiempo La táctica fija que ha ampliado el Zapriza Aquí con Aubrey David que envía la pelota por encima No hubo falta según el árbitro Pedro Navarro Y si Zapriza por este lado izquierdo donde más ha penetrado Con Venegas, con Hernández Han tratado de generar mucha alternativa La liga se pierde a Alex López Porque Alex López está acompañando a su equipo a marcar Cuando esta fue la mejor alternativa de gol del partido Con un Marvin Angulo que busca la sutileza de su toque por encima de Pemberton Y la pelota se estrella en el poste Zapriza si fuese por merecimientos podría estar al frente en el marcador Pero no lo ha conseguido Y el marcador sigue siendo 0 por 0 La liga tendrá que hacer ajustes para tratar de encontrar la otra parte del juego Que a la liga le compete Que es atacar Porque no ha logrado atacar Debido a que el Zapriza lo ha tenido muy ocupado en detalles defensivos Aquí una llegada más del Zapriza Que ha sido abundante en sus arremetidas en el área de la liga Pero no ha encontrado la ruta del gol No podemos decir que la liga lo está haciendo mal La parte que está haciendo que es defenderse Aunque ha pasado algún apuro La está haciendo bien Pero habrá que encontrar en la liga alguna modificación Algún instante para que pueda tener un poco más de presencia En el ataque donde solamente el Zapriza ha figurado En Lanco creemos en darle más valor a tu trabajo A tu hogar A tus sueños A Costa Rica Presentó el resumen del primer tiempo Nos vamos a la pausa Y ya viene Ramón Para hacer su análisis arbitral Aparte de los números A ver que nos dicen los números De lo que ha pasado en esta primera parte Los números que ha dejado esta primera parte Vení por tu compu a Goyo Y además podés llevarte un préstamo De 100 mil colones en efectivo Para este regreso a clases Goyo te presenta las estadísticas del primer tiempo Aquí están los números Vamos a verlos Cero a cero se encuentra el marcador Esto es lo caprichoso del fútbol ¿Verdad? Y lo estaba hablando con Ramón Mientras no haya goles Esto está abierto para los dos Zapriza ha tenido 7 minutos y 16 segundos Más la pelota que la liga Para un 57% y un 43% de la liga Los disparos a portería La liga ha hecho 3 Ninguno directo Zapriza ha hecho 6 3 de ellos a portería 6 faltas para el Zapriza 11 para la liga Hay 3 amarillas en liga deportiva La Juelense Lo único que hay señalado En el plano disciplinario Ambos equipos no terminan El primer tiempo sin goles en Tibad Desde el 17 de abril de 2016 Patrick Pemberton juega su clásico número 50 Y en otros datos que me ofrece Jorge Lobo de la Universidad de Costa Rica Zapriza tiene 105 toques efectivos En zona defensiva Y 64 en zona de ataque Mientras que la liga En zona defensiva 71 toques Y en zona de ataque Únicamente 25 toques de bala Por tu compu a Goyo Y además puedes llevarte un préstamo De 100 mil colones en efectivo Para este regreso a clases Goyo te presentó Las estadísticas del primer tiempo Agradecer a nuestro amigo Jorge Lobo Y su equipo de trabajo En la Universidad de Costa Rica Por estos datos de los pases Ramón, ¿qué tal? Gracias Jorge ¿Cómo estaba la primera parte? Para Pedro Navarro Bien, la estadística no miente Cerros Rojas Pero la realidad Por lo menos un jugador Debió haber sido expresado Vámonos a las acciones Mucha lluvia O mucho sol Pero solo cóltex Puede con los dos Ninguna otra pintura Ha sido tan broma Y es que había una serie de faltas fuertes Aquí empezando este planchetazo De Marco Ureña No lo considera para Rojas Le saca amarilla Otra entrada fortísima De Porfirio López Que también le anduvo ahí Por las ramas Luego viene esta otra De Barlow Un planchetazo Muy fuerte También Cualquiera de estos tres jugadores Tiene una segunda tómbola Y se hubieran ganado la Roja Y luego Alan Miranda Viene Pega Una vez Otra vez Y en la tercera Ya le va a sacar La tarjeta amarilla Creo que en eso Ha estado un poco Pues falto de autoridad Pedro Que a la postre Repito Un jugador Mínimo Expulsado Aquí está esta falta de angulo Que debió haber sido De tarjeta amarilla No la consideró Y me llamó la atención Porque repitió Este saque de meta Está bien hecho Hay un jugador De la liga deportiva De la juventud Dentro del área Pero eso el reglamento No permite Mientras no participe Este ha sido el trabajo Los primeros 45 minutos De Pedro Navarro Con Sur Voy a lo seguro Ninguna otra pintura Ha sido tan probada En este clima tropical Como Góltex Antiongos Ahora en oferta Presentó El análisis arbitral La última pausa Y el clásico Regresa Ya con las acciones Del complemento Después de la pausa Hoy con el León Dio asistencia Para el tercer gol De León Hoy le ganaron A la América Las Águilas de la América En el Estadio Azteca Los del Club León 0-3 Y Joel Campbell Tuvo una actuación Que está generando Muy buenos comentarios En la liga MX Aparte de la asistencia Que dio Regresamos a esa prisa Ahí está Felipe Ahí está también Fabián Borbón Para que nos tengan detalles De lo que se viene En el segundo tiempo A ver si hay cambios Compañeros Que tal Pero el saludo Jorge En muy buena hora Por Joel Campbell También lo que está haciendo En México Ya ingresan Los dos equipos El Zapriza está listo Ahí en el túnel También lo hace La Liga Deportiva Valajuelense No habrá variantes En el cuadro morado Fabián Si, tampoco La Liga Deportiva Valajuelense Ya está ingresando En este momento Si, vimos salir No se hace incómodo A Hernán Torres Felipe Porque no les gusta Porque no tiene mucho No tiene el balón La Liga Y era algo Que también ya Lo había estado comentando Tanto Claudio Como Mónica Como también El plato de Daniel Felipe El primero en llegar Fue Walter Centeno Si, Walter Centeno Entró temprano Entró primero que el equipo Está sentado ahí Pensativo En el banquillo Ahí lo vamos a ver En cualquier momento Hombre Hombre de clásicos Walter Centeno Sabe cómo jugarlos Está midiendo también A su plantel Que deja Como reservas Como cambios Alejandro Gómez A Heiner Mora A Sheken Medina A Jailo Jaden A Juan Gabriel Guzmán A Johairo Ruiz Y también A Jairo Arrieta Sí, voy a aprovechar Aquí a Ayuda Tamoya Pero Ayuda Tamoya ¿Qué se habló en el entretiempo Para estos segundos 45 minutos Que quiere el cuerpo técnico? No, no Tener un poco la pelota Creo que estamos un poco distantes A la hora también de presionar Adelantar un poco las líneas Y bueno Sabemos que estamos jugando Y tenemos que manejar Los tiempos del partido El juego por los costados Del Zapriza ¿Cómo controlarlo? Bueno, ya el profe lo habló Ahora es planarlo en la cancha Esperamos en Dios Que las cosas nos salgan bien Y poder sacar un resultado positivo Gracias a Jailo Tamoya Delantero del equipo A la Policia Felipe Sí, aquí está todo listo Reunidos los dos equipos En el centro de la cancha Ahora el Zapriza Que irá atacando Hacia el marco sur Hacia su marco favorito Lo harán los segundos 45 minutos Aquí terminan de entrar Los últimos miembros Del cuerpo técnico De la Liga Y personeros también De la Una Fútbol Así que todo listo Para el arranque De los segundos 45 minutos En una cueva Completamente llena Vamos a ir a la parte alta Con nuestro compañero Daniel Quiroz Cuero Para la narración De los segundos 45 minutos Daniel Bien, gracias Felipe Y Fabián Por los detalles Todo listo ya Para la etapa complementaria Vamos a ver Cómo se termina Describir La historia En este clásico 319 Del Fútbol Nacional Desde 1921 Que el fútbol Es federado En nuestro país Hasta la fecha La pelota La vamos a ver La Liga Deportiva La Juelense Los detalles Los establece Pedro Navarro El pito Por parte de Navarro Y a lo que vinimos Aquí en Teletica Es Zapriza Y es la Liga Deportiva La Juelense En busca Del máximo objetivo En estos segundos 45 minutos Y la pelota En control De Marco Ureña Que inmediatamente Tiene marca Terminó votando Marco Ureña Así que se va a cobrar Lateral Para el Zapriza En esta segunda parte Aquí en Teletica Cobrar Luis José Hernández El caldero izquierdo En el equipo de Qualter El Paté Centeno Y ahora Johan Venegas Perdiendo el balón Se le quedaba perdido Iba montando salida De la Liga Hay falta Que señala Navarro Inmediatamente Va a cobrarse Tiro libre Y va a cobrar Tiro libre Fuerte Max El equipo Manudo Tiro libre Fuerte Max Ahí por parte De José Miguel Cubero Llega también Alan Miranda Para poner El balón en movimiento Y va a ser Miranda Atrás ahora Con Porfirio López Y López Más atrás Con la presión De Roberto Castillo Tiene que entregar Para Patrick Pemberton Reventando Patrick La voz cobreña Logra tocar Con Marno Sequeira Sequeira Con Marco Ureña Va a la Liga Llevando Hombre por derecha Que va subiendo Le pone velocidad Miranda Va hasta el fondo Alan Ya no puede llegar Por el balón Miranda Y en esta primera Remetida por parte Del cuadro Manudo Se escapa Saque de cuerdas Bueno Aunque los equipos No revisten cambios Tampoco revisten Ninguna modificación táctica Hasta el momento Están parados Tal cual Intentaron jugar En el primer tiempo Con las permutas Que señalamos a veces En Zapisa Sobre todo A la hora de atacar Pero los dos parados Tácticos Son exactamente iguales Como arrancaron el partido Y de salida ahora Michael Barrantes Para el Deportivo Zaprisa Llega Golovio Topar Para buscar A Carreo Presión sobre Golovio La regaló Recupera la Liga Buena oportunidad La tiene para el gol Esa para el gol Le mató Alan Cruz Cruz logra tapar Robando la Roja Rojas El primero de la Liga La tuvo Rojas Gran presión ofensiva Presión en ataje Del equipo De la Liga Deportiva Alajuelense Cuanto vale una atajada A veces Vale tanto como un gol Lo dieron Cruz Esta atajada Vale tanto como un gol Ahí estaba el primero Del cuadro manudo En el mano a mano Terminó Cruz rebotando Y ahora va la Liga Otra vez intentando El cuadro manudo Que ya entra Más enchufado Para buscar ofensiva Y ahora de nuevo Con Roger Rojas Abrió el costado Viene el centro De Sequeira Parece Michael Barrantes Hay mano de Rojas La observó Navarro Si la observó Navarro Y va a hacer Control de pelota Por parte del cuadro Morado Y ese error En salida Del Zapriza Es parte del riesgo Que asume el técnico Walter Centeno Y el cuadro morado Por esa propuesta Querer salir jugando Desde atrás Ahí entregan mal el balón Y le queda En los pies Al goleador De Liga Deportiva Alajuelense Ese hombre que Cuesta que falle Y ahí que buena Tapada de Aaron Cruz Mónica Si esa tapada Las estrategias En Barcelona Están hablando Una semana Exactamente igual La chica Y con la pierna Porque hizo la lógica Delantero Palo largo Palo cruzado Definición Y la chica Fue formidable Y gran reacción De Cruz Y ahí estaba salvando El primero El cuadro Del Zapriza En este caso Aaron Cruz La liga tenía Para ver Marcado el primero Cuando va a cobrar Saque de banda Goldmark Luis José Hernández Cobrando el movimiento Lateral Goldmark Ahora la va a buscar Para pelear La Jocan Venegas Llega también Golobio Hernández Tocando balón Angulo Se equivoca Guevara que llega Para recoger Con Marco Uneña Que lo pone a correr De sirve la velocidad Uneña Que va a venir Uno contra uno Con Marry David Vamos a ver Quien gana la partida Primero Uneña Que intentaba la acción Y el caribeño Que se cruza para botar Viene la defensa De Zapriza Esto es lo que quiere Uneña Correr con espacio Por delante Se le dio Por una vez En el partido Arrancó bien El segundo tiempo De la liga Y ahora de nuevo Dolorio Para salir con el Zapriza Cuando caminamos En 3 con 40 Aquí en su teletica Canal 7 Siempre con ustedes En el clasito Ricardo Blanco Llamando En la contra Zapriza Bolaños Presión de Meneses Torres De lujo para Bolaños Cristian contraves Para Mariano Torres 2 a la marca Sobre Torres Recuperaba Garrido Guevara Ahora deja para Marco Oreña Anticipa Michael Barrantes Termina regalándole A Roger Rojas Vamos a ver Que hacen El 1 a 1 Contra el jugador Aubrey David Se abrió camino Roger Rojas Le va a pegar Intenta Glovear La pelota Inteligentemente Termina escapando Cuando llegaba Ahí la liga Han llegado Roger Rojas Que la hace individual Los ataques de la liga En este segundo tiempo Les han faltado socios Porque ahí va Completamente solo Rojas Muy cerca la liga Pero quizás Esto es lo que planeó Torres El entrenador de la liga En el primer minuto De juego Es decir Que nuestros delanteros Sean picantes Vayan hacia adelante Se le dio de cara Se le dio de cara Esa dos situaciones De gol La primera Mucho más clara Y esta otra vez Rojas por el cielo Ahora Aaron Cruz Con el despeje Marca con falta Sobre Castillo Cayó el hondureño Con la marcación De Cobero Que va de vuelta A la saga Y será movimiento En táctica fija Que pertenece Al equipo de Walter El paté centeno Al deportivo Zapriza Dani Hernán Torres Que está dirigiendo Su quinto clásico En el fútbol De la primera división Tiene un balance De dos triunfos Dos derrotas Aquí ganó Hernán Torres Dirigiendo la liga deportiva La Jolense En fase regular Perdió luego En el partido finalísimo Del campeonato nacional Son seis técnicos Colombianos Que han dirigido clásicos En el fútbol De la primera división Aunque solo uno Tiene un balance De efectividad Casi que perfecto Y es porque Luis Pinto Afanador Que en su época Con la liga deportiva La Jolense Dirigió seis clásicos Ganó cuatro Y el patado dos Nunca perdió Jorge Luis Pinto Un clásico En el fútbol De la primera división Con una efectividad De un 77% Va llevando San Prisa Metía en el centro Mariano Torres Recoge la pelota Mariano Acompaña por el izquierdo Otra vez Yotan Venegas Viene el centro Venegas El toque De la cabeza Suena El avian Sacó Lo sacó Cubero Y luego Bolaños Ya había señiramiento Y se salva Ahora la liga Llegaba San Prisa Bueno Lo mismo que dijimos Para Cruz En la jugada anterior Lo de Cubero En la línea Salva Provisionalmente Al equipo ¿Por qué? Porque la jugada Se ha llevado Destino de gol La había tirado Por encima Bolaños Otra llegada Por derecha Y otra vez Venegas Siendo desequilibrante Por ese sector Ahí quedó Resentido Daniel Porfirio López Ya lo levanta Sus compañeros Me parece que Un golpe En la mano Izquierda Para defensor A la polencia Y va a sacar El conjunto Manudo Cuando aquí está La reiteración De la acción Claudio Si ese equilibrio De Venega La marca para izquierda Va para el lado derecho Y acá Lo de Bolaños Es muy bueno Por encima Mejor aún Lo de Cubero Notable El hoy central Del equipo Manudo Notable Porque era el único Que tenía para hacer Con velocidad Mirando su arco Notable Cubero Robando ahí La oportunidad Que tenía el Zapriza De ponerse en ventaja En el marcador Y ahora van llevando Golovio Filtrando para Bolaños Porfirio López A la cobertura Llega primero El capitán Manudo Y Bolaños A cobrar Inmediatamente Lateral Para Mariano Torres Cris en Bolaños Viene a Ricardo Blanco La pelota para Ricardo Venía la presión Sobre Blanco Dejó con Aubrey David Son siete minutos Ya de la etapa De complemento Ricardo Blanco Dividido el balón La pelea Marcureña Le sale De entrega Para Bolaños Que buscaba Con Mariano Llega Cristo Permeneces Ahora para el conjunto Manudo Y rebota al frente Regala con Marvin Angulo En la baja La pone sobre grana Acá en el Ricardo Zapriza y más Pecando con Mariano Torres Le va a pegar Le pegó Y el guardameta Patrick Pemberton Aparece en el camino Se quedó con ella Sin duda Por la banda Es que Zapriza Está tratando de atacar Ahí Torres Que se iba a la banda Tratando de hacer Superioridad numérica Con Bolaños A ver si Encuentra el espacio Ahí en el centro Para rematar Remata bien Pero muy seguro También Patrick Pemberton Ir de atrás Ahora Aaron Cruz Para la salida Del Zapriza Barrantes con Alfred David Intentan los dorados Llevar hacia adelante Impresiona la liga Con Rojas Rojas Garrido que la gana Meneses Atacando la marca De Ricardo Blanco Meneses Devuelve con Garrido Dale Guevara Tiene Marco Ureña Va Guevara Va Guevara Tiene velocidad Así que Guevara El movimiento bueno De Ureña Llegaba adelantado Había bandera arriba Parecía que salía bien Que despegaba Pero estaba fuera de juego Notable Ureña Porque le muestra el pase Se le presta al compañero Para que se la pase adelante Una fracción de segundo A veces es determinante Para que el jugador Esté en posición adelantada Esto es lo que necesita Ureña Que lo habilite Para romper la línea De definición Con el gol obvio Con Michael Barrantes Balsa prisa Barrantes Intenta filtrar Michael Encuentra el espacio Solo está Ricardo Blanco La pelota con él Vamos a ver Que hace Blanco En el uno contra uno Con Meneses Con permiso Lo dejan en el camino Llega al área Viene el centrito Cabezazo Y Viene el torneo Gratapar Tapadón Yo Cameregas Ahora intento también Recuperando Vámon Sequeira Y Miranda Que desahoga al frente Y el tapadón de Patrick Y se viene Ahora iba Mar Cureña Lo bajan con falta Primero vamos con Felipe Para la tarjeta Ya vamos a hablar Claudio Porque Que tapadón de Patrick Amarilla para Juan Buston Donovio No le quedaba otra opción Que bajar al atacante Robin Bueno no es respiro Verdad Una gran jugada Otra vez Un notable Patrick Que vuela Se suspende del aire Y saca una jugada Que era de gol de Castillo Del hondureño A pedido de Boca Gran centro Era solo empujada El cabezazo fue bueno Pero fue notable La tapada de Patrick Claudio Y cuando vemos Bueno la repetición De la tarjeta amarilla De Golovio No tenía nada más que hacer Como lo dijo Felipe Preocupante para la Liga Deportiva La Jolense Que en el primer tiempo Era solo por la banda izquierda Venegas Ahora es por la banda derecha También Que va muy bien blanco Y ya un par de veces Han entrado por ahí Y se acerca esa prisa Y ahora cobra también La Liga Deportiva La Jolense Llegó Porfirio El pivoteo en el área Pelota suelta Ya estaba también metido En fuera de juego Regla 11 Marcada por el señor Ricardo Martínez Daniel para sumar A lo que estaba diciendo Mónica Nada más El propio Cristian Bolaños Le ha dicho a Ricardo Blanco Que apenas pare la bola En zona defensiva Lo ponga a correr Que no se le da el pie Sino que se le da el espacio Y por eso también Están generando Muchísimo más peligro Cuando observamos La repetición De la gran intervención De Patrick Pérez En su clásico 50 Aprovechamos con el dato Claro Claro que sí Con los técnicos colombianos Decíamos que Hernán Torres Tiene una marca De dos triunfos Dos derrotas En los clásicos Del fútbol De la primera división Luis Augusto El Chiqui García Técnico del Deportivo Zapriza En la década De los 90 Fue el primer técnico Colombiano Cafetero Que dirigió un clásico Del fútbol De la primera división En aquella oportunidad De un empate Cero por cero Entre el Deportivo Zapriza Y la Liga Deportiva La Jolense En noviembre Del año de 1995 Dirigió tres clásicos El Chiqui García Ganó uno Y empató dos Fue el primer técnico Colombiano Que estuvo en un banquillo Un clásico de fútbol De la máxima categoría Luego vino Jorge Luis Pinto Y luego posteriormente José Eugenio El Cheche Hernández También con la Liga Deportiva La Jolense Carlos Restrepo Y ahora Hernán Torres En este segundo periodo Con el cuadro Roquinegro En Tato Y ahora la pelota Que escapa Cuando Mariano No pudo recepcionar En la acción ofensiva Que buscaba el Zapriza Daniel y se vino La primera regañada De Walter Centeno Que fue para Aaron Cruz Por hacer un saque largo Se volvió Le gritó Llevando para la Liga Deportiva Christopher Meneses Bueno por la pelota Bueno por la pelota Empareja el juego En ese aspecto Y de si también aparece Mucho más Alex López En el partido Y eso lo siente Su equipo Es favorable Para la Liga Que el número 10 Toque más el balón Y ahora Ricardo Blanco Dejando para Michael Bernantes Busca otra vez Espacio por otro sector Le da tránsito Ahora hacia La izquierda Para Johan Venegas Venegas en el control Val Zapriza Se mueve en el área Hernández Está también Rubílio Sacó disparo La pelota Revienta en el palo César Van Patrick Llegaba el Zapriza Si otra vez Daniel en la horizontal Que le dice que no Esta vez a Venegas Que busca otra vez Su pierna derecha Se siente cómodo Con esta maniobra El número 7 Saca un latigazo Y se estrella en el travesaño Otra vez Superioridad de Venegas Respecto a su rival de turno A su marcador de turno Johan Está haciendo un trabajo Claudio Muy parecido a lo que decía Daniel Colindres Por aquí en el Zapriza Así es Ahí estaba la acción Cómo revienta esa pelota Cuando va buscando otra vez El Zapriza Ricardo Blanco Intenta el centro Le pega muy pasado Miranda va por ella También Johan Venegas Y la estunde Nada más Johan Venegas La había tocado Miranda Se va al saque de banda Que cobra inmediatamente Venegas Con Golovio Otra vez con Johan Johan intenta llevar Miranda de frente Sequeira también Complementa la marca Entregó para Hernández Luis José otra vez Con Johan Venegas Está Bolaños en el área En el centro Recortando Cubero ahora Y la busca Marco Ureña Para la liga Peleaba Marco Ureña Terminó cayendo Y falta sobre Ureña Dice Central Navarro Y va a cobrarse Tiro libre Fuerte Max En favor de Liga Deportiva La Juelense Mónica Iba a contar Claudio Que Johan Venegas Es uno de los puntos altos Esta noche En el ataque de Zapriza En una posición Donde el año pasado Fue fuertemente criticado Cuando jugaba con la selección Se decía que por el costado No era su mejor posición En el Zapriza Recupera confianza Jugando de nueve Y el peor momento Lo traduce Ahora Jugando por el costado Con Baigón Protéjase dentro Y fuera de su hogar Y dígale adiós A insectos y mosquitos Baigón Le ayuda a eliminar A los insectos Siendo su mejor aliado Porque su hogar Es su territorio Baigón le ofrece Una protección efectiva A un precio justo Baigón Y ahora la pelota Va al costado Otra vez Para que sea la liga La que vuelva a tomar Control Ya son 60 minutos En este juego Aquí Su teletica Canal 7 Siempre con usted Y sin encontrar La vía Para vencer La cabaña De Pemberton Ni de Aarón Cruz Patrick que tuvo ya Varias opciones Ahí o varios Momentos De acciones Importantes Patrick Pemberton Y ahora recupera Ricardo Blanco Obre David Bolovio al frente Porfirio anticipa Viene ese de cabeza Y la va a buscar Ricardo Blanco Claudio, Mónica Hay ciertos jugadores En el Zapriza Que son los Que algunos Entienden perfectamente La nueva filosofía De Walter Centeno ¿Verdad? Algunos por naturaleza propia Que son agulos Que son barrantes Que es volarios Que es posiblemente El caso de Mariano Torres Pero hay otros Que les está costando Mucho engancharse a eso A Uri Davis Es un caso de esos A él le cuesta mucho Ese tránsito de pelota Tan fluido en zona defensiva Sí, lo demostró Sí, lo demostró Con un cambio de frente Más que errático Con zurda Prácticamente a nadie Ahora sale Guevara Balalita Marcureña Amplía Para vano Sequeira En el mano a mano Con Hernández Sequeira Sacó el centro Disparo Más bien termina Cortando la pelota No se escatan Si nos siguen Extranjero Tiene que salir Del país Recuerde que Todos los partidos Que jueguen De local Saprisa Alajuelense Pérez Celedón Cartaginés Y Carmelita Los puede ver En TDMASCR.com O en el celular Descargando El app de TDMAS Lleve la emoción Del fútbol nacional A donde usted vaya Con el app De TDMAS Y TDMASCR.com Así como el partido Cartaginés San Carlos Del próximo miércoles Usted lo va a poder Disfrutar Por TDMAS El desarrollo El trámite del partido En este momento Es más parejo La liga salió Muy bien en el segundo tiempo Mucho mejor que en el primero Aunque Digamos En los arcos No se ha traducido La posesión En Saprisa Quizás tiene mucho más El balón Pero no traduce En el área rival O en el arco rival Todo lo que genera O todo lo que tiene La pelota Arrantes atrás Con Arun Cruz Presión de los manudos Que obligan a retroceder Y Arun Que ahora tiene que buscar Cómo sale Porque el pastel Lo regaña Felipe Y le pega largo Y el abisionado Se molesta Y ahí está molesto Walter No le gusta Lo que hace Arun Atrasa también el juego Quiere que lo haga Muchísimo más rápido Más frío Lo que pasa Que tampoco Ningún compañero Se le muestra Cuando el portero Tiene la pelota Presiona muy bien La liga Y ningún compañero Está suelto Para jugar Lo que tiene que hacer Es saltear Líneas de presión Aunque al entrenador No le guste Si están todos los compañeros Marcados Tiene que hacer eso El nuevo super perro Love Bites Tiene trocitos suaves Hechos con carne fresca Que van a enamorar A su perro Super perro Love Bites Ahora viene Con más sabor Y eso se lo cobra Valsa prisa Ahora Ricardo Blanco Buscaba Angulo Apenas llegó a Miranda Para ganar Y recuperar la pelota Ahora con Alan Guevara Presiona Guevara Se la quita Mete el centro Está Bolaños en el área Vamos a ver Que hace Cristian Intentaba la individual Sobre Meneses No le sale la acción Aparecía Varita Pero por ahí No pudo Convertirla Y ahora Garrido Que deja Para que Patrick Cameron Conreviente Fuerte y largo Buscando a Marco Ureña Que va a presionar A Aubrey David Gana de cabeza Y entrega con Michael Barrantes Y Barrantes la pone abajo La va llevando Ahora con Golovio Juan Bustos Golovio Otra vez vuelve con Barrantes Organiza salida rápidamente Con Ricardo Blanco El conjunto Tiva Seno El cuadro Que tiene que ser noche Y el aficionado Despierta Escúchelo aquí En Telepica Se motiva el aficionado Acá en San Juan de Tibás Por lo menos el morado Que evidentemente El muchísimo más En ese escenario En su casa La pelota va a ser vida Al frente El movimiento Ahora de Rubillo Castillo Castillo rescata Apoya con Hernández Preso Sobre Miranda Tuna ha aplicado Y falta también Sobre Hernández En la tarjeta amarilla El jugador de la liga Sí, hace rato Que está con la amarilla Y sigue haciendo infracciones Miranda Caminando con la cornisa A lo real derecho de la liga Pero hay error defensivo No se perfila nunca Le deja El espacio abierto Para Luis José Hernández Que lo aproveche Y saca una falta Es una buena posición Tiro libre Fuerte Max Que va a cobrar El equipo Zapriza En el área Rubillo Castillo Johan Benengas Bolaño Sube también Y Auro y David Se repliega totalmente El cuadro manudo La marca de Coberos Sobre Auro y David En el tiro libre Fuerte Max Vamos a ver que pasa Le pega con comba Penigrosa Angulo En ese tipo de acciones Se respetan los 9 metros 15 Con respecto a la barrera De liga deportiva La jolense Viene el cobro de Angulo Cerrando Patrick A doble puño Rebotó Patrick Golobio de seguido Ahora rebotando Cristo Carmeneses Vuelve Golobio Inteligentemente Hernández Sabe que por ahí Está su compañero Se le da Angulo Que mete el centro Va cerrando con comba La pelota Desde Navarro Cacaía Rubillo Castillo No pasa nada Navarro deja continuar Ahora Guevara Blanco Recuperando atrás Con Michael Bernantes La apertura inmediata Ahora con Mariano Torres Y hace Torres Sostiene la pelota Le presiona Guevara Bolaños Para Torres Y ahora con Ricardo Blanco Va a alcanzar Ricardo Evita que abandone Tiene que llegar de barrida Menes el botando la pelota Y esa que levanta Gol Mar Que cobra inmediatamente El Zapriza Ahora estaba metido En fuera de juego Ricardo Blanco Se quedó insertado Ahí posición Que tiene Caminata Tomando en cuenta Como está el partido Mientras vemos Las reiteraciones De las jugadas Este es el empujón Yo creo que se apoya Y se deja caer Hay un empujón En la mitad De la espalda Y se deja caer Después el hondureño El árbitro No interpreta Que sea tan fuerte El empujón Como para ser Sancionado con penal Decir que Estamos en minutos Donde ya empiezan A manejarse variantes No sé compañeros Si los entrenadores Están viendo La posibilidad De hacerlo Porque Los dos equipos Necesitan ya Jugadores frescos Para hacer algún reducido En el partido En el Zapriza En cualquier momento Ya le pidió Walter Centeno A su banquillo Que caliente más rápido Y sobre todo Le hizo la seña Jaiba Rieta En Alajuelense Está tranquilo Todavía Hernán Torre Lo vuelve a ver al banquillo Pero de momento No hay ninguna opción Claudio Bien el centro Que va al área Ahora Barrantes Pechea Y entrega Para que Hernández Termine de limpiar Buscando Rubirio Castillo La va a pelear El hondureño Rubirio adelanta Demasiado El balón Escapa Así termina Abandonando El terreno de juego Ahí lo tienen A Rubirio Castillo Y de control La liga Con Alan Miranda El único debutante Hoy de los clásicos Rubirio Castillo El hondureño Que se une A Nimrod Medina A Amado El Lobo Guevara Y a Jerry Benson Como los cuatro jugadores Saprististas Hondureños Que jugaron En algún momento clásico Marcaron goles Amado Guevara Y lo hizo también Jerry Benson Con el cuadro Del Deportivo Sapristia Y hoy Rubirio Castillo Acá en el terreno De juego Buscando también Por qué no Encontrarse con el gol Cuando lleva a Guevara A Reed David Le pegaron la pelota Ureña que tiene tarjeta Ureña que tiene tarjeta Y Pedro Navarro Le dice Cuidadito Marco ¿Ah? ¿Ahí la vieron abajo Compañero? ¿Estás de cerca? Sí, bueno Al final no pasó nada Le llamó la atención Nada más Le reclamaron Absolutamente Todos los jugadores Del Sapristia En el cuerpo técnico Esa otra tarjeta Pero Pedro Navarro Nada más conversó Con el futbolista Y hora de salida Barrantes En el deportivo Zaprisa Llegando a medio campo Barrantes Zona de gestación Busca Bolaños La acomoda Sobre césped Bolaños Busca el centro Para Rubirio Castillo Cubero Gana de cabeza José Miguel Con Barlo Pechea De Cava con López Se cruzaba inteligentemente Roque Rojas Marcureña Va a la liga La contra Buena Filtraron Está para el primero Llegó Roque Rojas Está para el primero Llegó Rojas Le pegó Alon Cruz Vuelve a tomar Vuelve a atacar Cruz Eizorante Cruz En el mano a mano Contra Rojas Primero el ABC Y contraataque Un contraataque notable Primero es Tugureña Que se apoya Otra vez Ale López Con un pase magistral Y bueno La tenía otra vez De cara El goleador Hondureño Rojas Controla Quiere definir Borde externo Mónica El achique Es muy bueno Es excelente Pero Tuvo dos clarísimas Rojas Rojas Un futbolista Que Se tiene acostumbrado A definir Aún mejor El espíritu También se lo llevaron Cruz Otro achique Con unidad El 2 a 0 En 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 el 2 a 0 Sobre Rojas Porque el segundo achique Con el mismo perfil Claudio También Es tratar de darle Con el gol Externo Y estaba Para si quería Definir Con ese perfil Con la zurda Buscar a la En el 2 a 0 El contraataque Es espectacular Igual Hay que señalar Eso Que en 3 segundos La liga se puso En fase defensiva Y terminó culminando El área rival Y un guardareta Que había sido Altamente cuestionado Por sus errores Queda claro Que con estos Dos achiques Casi que Aarón Cruz Lo que hace Es pagar La deuda Con los aprisistas Con dos achiques Realmente notables El día de hoy Con Roger Rojas El fútbol De revanchas Y Aarón Cruz Hoy Ha tenido La suya Por menos A esta altura Del juego Daniel y el pase De Alex López Que era lo que Estaban pidiendo Hace rato Los ligues Se le filtró Entre las piernas A Auro y David Cuando va llevando Marco Ureña 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 Ingresando al área Sigue Ureña Busca camino Sigue Ureña Hasta el final Termina interponiéndose Barrantes Y fue el último En tocarla Michael Se va al tiro de esquina El partido gana Voltaje Ahora la liga También se anima Y sabe que También puede atacar Y encuentra un poco Más el partido De cara Con espacios por delante Con sus delanteros Picantes para correr Y con un Alex López Ya despierto En el juego Protagonista En el ataque Del equipo manudo Y va a cobrar Desde el vértice Ahora la liga deportiva La Juelense Que sube también A buscar oportunidad Ahí se mete en el área Porfirio López El capitán Está Rojas Está Cubero Le va a pegar Allen Guevara Listo el cambio En el Zapriza También se vendrá Jairo Arrieta Llega a ver Pedro Navarro Que el balón Este en zona Tiene que haber Alguna parte Del balón Dentro de la línea Y si está Poquito Pero está Eso llegaba A chequear Por ahí Navarro Cobró Guevara La pelota que vale Va a lo pudo Cerrar Termina Cortando el balón Cuando Cubero Cerraba El segundo palo Por centímetros Y que solo llegó Cubero ¿Verdad? No sé cuál era la marca De él Ahora vamos a divisar Cuál es el que marca A Cubero Pero llegó muy solo Después de la peinada Ahí va de vuelta Otra vez a colocarse El cuadro manudo Se fue Al otro vértice Para que cobre de esquina La presión absoluta Ahora de la liga Que anda buscando el primero Vamos a ver si llega Son 70 minutos El clásico nacional Aquí en Peretica Y ahí está Roger Roger Marcado Viene el centro Cabezazo La botó Increíble Pero cierto De la posición No logra conectar Bien el balón Y bueno Lleva tres De momento Sin poderlas convertir La presencia de Jairo Rieta A ir al arco rival Estamos presentando Un buen clásico Y ahora va Bolaños En solitario Centro de Bolaños Y Barrieta Caía en el área Y Barrieta Uy la quiero ver Vamos a verla Vamos a verla Claudio Porque por ahí Por lo menos El aficionado En el Zapriza Acá pedido del penal Estaba muy cerca Navarro Y le dijo que se levantara Se desparramó Barrieta Y ahora Rojas Que entrega Con Alexander López Entre catrachos El servicio Ureña Que se le movía Le pega mal Alexander Ureña Se la pedía Para que se la obsequiara Extrañamente no tuvo precisión López ahí Los movimientos de Ureña Han sido más que interesantes En el segundo tiempo Ha interpretado Lo que seguramente Su entrenador quería ¿Verdad? Más diagonales cortas Mónicas Más atacados espacios Es un experto En esas diagonales Ureña Y a mí me llama la atención Que cuando tira esas diagonales Él mismo señala Para que le pase el balón ahí Creo que es una de sus especialidades Para aprovechar también La velocidad que tiene Y ahora Barrantes El que filtra largo Barrantes Buscando el movimiento de Hernández Llega también Garrido La recoja Yoka Menecas Intenta con Hernández Vuelve con Johan Menecas Va el Zapriza La marca ahora de Alan Miranda Sobre Johan Menecas Otra más Con permiso Ya ha ganado toda Menecas Le pegó Y el golpamento Patrick Pemberton En el camino Se queda con ella Patrick Otra de Menecas Y van cuantas ya Llego a 3 o 4 Sí Y en el primer tiempo Tras 2 o 3 Gran clásico Hasta el momento de Menecas Jugando un muy buen partido realmente Y ahora Ricardo Blanco Para el Zapriza Tomando control 74 minutos Tiempo corrido En Teletica Y ahora Rieta Que no habilita Con Ricardo Blanco Meneces Mientras Torres Ahí conversa con Marco Ureña Ahora sí podés hacer Tu mejor jugada Con el nuevo McMenú Y está solo en McDonald's Tres deliciosas hamburguesas Por solo 1.290 colones Escoge entre Doble Connie Barbecue Doble Rans Y doble Chis Llevalas también En McCombo Con papitas Y refresco regular Por solo 2.200 colones Bien jugado Con McDonald's Y ahora va Venegas Venegas otra vez en diagonal Tocaro para Angulo Que hace Marvin Sostiene Marvin Tres a la marca Tiene que devolverse Marvin Insiste en la individual Se le presenta a Hernández La brota con él Otra vez para Marvin El remate El remate ahora El guardamento Patrick Pemberton Se acuesta Y rebota Contigo Champisa Primero parecía Que lo presionaban De 2-3 Y salió de manera notable Se apoyó Después un remate Con pique Bien Patrick de nuevo Cuando aparece el 10 De Champisa también Aparece la magia Del juego Y va a cobrar Desde el vértice Mariano Torres Degusta el primer palo Con Comba En esta zona Del sector sur Marco que defiende Patrick Pemberton Viene el cobro de Mariano Va cerrando Hasta el sector Que desguiamos Y rebotó la defensiva Rojo Rojas complementa Va por ella Colobio La baja Juan Bustos El capitán Se la devuelve a Juan De nuevo otra vez Con Mariano Va Mariano Sigue Torres La pinta La magia Sacó la marca En el centro Cruza Suelta el balón Llegaba Porfirio Para la meta Patrick termina Quedándose Cuando Jairo Se la topaba En el camino Ahí se la topaba Precisamente Y ya están aquí Llegaron las nuevas Y llegaron las nuevas Tosti Palomitas En sus tres deliciosos Sabor de mantequilla Queso cheddar Natural Son las únicas Palomitas de maíz Para microondas Que tienen todo el sabor De Tosti Buscarlas Y empezar a explotar El sabor Y la diversión Y la diversión Con las nuevas Tosti Palomitas Pero lo que podemos estar Están muy de acuerdo Claudio Es que estamos viendo Un muy buen segundo tiempo Cuando vemos Esta clarísima Que tuvo Rojas Que trató de finir Con la Para la primera derecha No entiendo Lo tenía para la Para la pierna izquierda Bueno también El achique Cruz Esta es la que no reviste Ni siquiera comentario Es increíble Realmente lo que se pierde El goleador Rorro Esa es de insomnio Yo creo que le saca Para mi le saca La vista al balón Porque no le cuento Otra explicación Porque topándola Nomás Ya topándola Ya la metes La verdad que es increíble No se puede Ni siquiera comentar Esta jugada Claudio ¿No te parece Que era más fácil En esa jugada Definir con la izquierda Porque viene de frente Si la bola La bola viene en la dirección ¿Sabes qué pasa? Que no tenía marca tampoco Si vos me decís Bien apareado con alguien Ahí si de repente A te ponés la pierna azul Y la empujás Pero tratándose de Rorro También que es un gran definidor Es increíble realmente Es una jugada Que te pasa alguna vez Quizás en tu carrera Y le tocó justamente hoy A Rorro Que se agarra la cara Claramente Que no lo puede creer Compañeros Se va a venir La primera variante En Liga Deportiva La Julense Se trata de Jonathan Moya Que va a ingresar Con el número 9 Y se va a ir Marco Ureña Con el número 12 Antes de irse Ureña Le habló a Jorge Rojas Luego de lo que ustedes Ya comentaron La variante Claudio Entonces ya Reingresando Jonathan Un cambio de características Claro Creo que Moya Se va a ubicar Como el centro delantero Más nato Y el que va a ser de péndulo Va a ser Rojas Claramente Buen segundo tiempo Ureña Me gustó Porque interpretó Su fútbol Y sus compañeros Lo asistieron mejor Está en la cancha Jonathan Moya Jugando su clásico Número 12 Del fútbol De la primera división Con el deportivo Zaprissi Con la Liga Deportiva La Julense Donde tiene esa particularidad De ser uno de esos futbolistas Que han estado Con ambos equipos En el terreno de juego Y lo otro Mónica y Claudio Es notable Lo de Patrick Pemberton La gran figura Del cuadro de Gileiro En el marco Hoy Haciéndose Realmente gigante Patrick Pemberton En la Liga Deportiva Haciéndose sentir ¿Verdad? De cara a lo que Con el barado Con el barado Ya habilitado Vaya decisión La que tendrá El técnico Hernán Torres Y Patrick Dando dos de pecho Ahí Mostrando su categoría En este clásico nacional Cuando intenta La Liga Deportiva La cual este filtraba Alexander López Recuperó Golorio Se equivocaba Roque Rojas Ahora este disparo Le quedó Barrantes Que termina limpiando Y sacando Y va Menezes Hizo el tole esférico Ahora cambio Largo Para Barrantes Que va subiendo Para Johan Venegas Y a la barca Llegaba Miranda Fue el último En tocar El jugador Manudo Cobraron de nuevo El saque de banda Va ahora Angulo Sostiene ahí Sobre la línea Intentada Patrick Pemberton Se quedó con ella El partido está roto Tácticamente Hay más espacios Ahora para correr Los dos equipos Aprovechan las transiciones Y ahora va Alexander López Va con cuatro La Liga Deportiva La Juelense La pelota La deja pasar Moya Va Guevara Que hace Allen Aplica el freno Guevara La filtra Para atrás No pudo rematar Roque Rojas Se le quedó el balón Le presiona Se la terina La quitando Mariano Torres Va con todo Moya Hay falta Atropellando A Michael Barrantes Se una tal Moya Es mero tránsito ¿Verdad? Todo lo aplicado Que tuvieron ambos equipos En el primer tiempo Y ahora se olvidaron De eso Los dos van a atacar Acá vemos la jugada Yo creo que la exagera Rieta ¿Verdad? Aquí ves Hay un jalón Del brazo Yo creo que la exagera Y muy bien También por el árbitro Del partido Que está cerca De la jugada E interpreta Que es una exageración Y Pedro Navarro En su primer clásico Me parece que está Dejando jugar Y se cobra Tiro libre fuerte Max Por parte Del Zapriza Para que la pelota Vaya hacia adelante Otra vez Y sí muy clara La acción ahí De Arrienta Que se dejaba caer Cuando ahora De nuevo Por ese sector Sigue la lucha La individual De Joja Menegas Sobre Miranda En esta ocasión Se planta Miranda Pero tiene que votar Cuando ya pretendía Superarle Joja Menegas Será tiro de esquina Ahí está conversando El partido Mientras se va A alistar El movimiento Desde el vértice Para el cuadro morado Patrick David Que siempre sube A buscar oportunidad Y ganó una de cabeza En el primer tiempo Y Angulo Que ya hizo gol olímpico En este torneo Desde esa zona Desde ese vértice Busca también cobrar Cerrando Con Compa Que va para Bolaños Patrick Levanta las manos Con ella Se queda Patrick Presión de Bolaños Había tocado Joja Menegas Y ahora va a sacar El guardameta Roja y Negro El servicio Dirigido con López Moya López Roger Rojas Rojas para Guevara Que va sumándose Solo Tiene espacio Guevara El movimiento Ahora para Bármese Queira Audrey David Se pinta Quinta obertura Le gana Inteligentemente Están ganando La espalda A Bolomio Se tira un poco Por ahí Rojas Y pivotea Juega Y esa zona Del campo No la puede controlar Bien esa presa La parte defensiva Se mueve muy bien La liga Ahí entre líneas Y de esquina Otra vez Será el cuadro Manudo Que está buscando También marcar Gol en el clásico Nacional Cobro Guevara Para López Se va a acomodar Le pega Alexander De bote Le queda Cubero Sanghelaria Cubero Presionado Socia en la marca Por Arrieta Y se baja Cairo Arrieta Terminó Botando José Miguel Cubero De puerta Para el Zapriza Ahí está Del paté Centeno Que no ha parado De caminar De lado a lado Felipe No se ha sentado En todo el partido Y ahora Cuando se lesionó El jugador Porfirio También agarró Uno a uno Acaba Guarda el Zapriza De la cara Y le decía Lo que tenía que hacer En la cancha Y ahora la roba Moya De buena manera El servicio Con Guevara Le cruza Bien Barrantes Porque tenía buen espacio Guevara Para ver Buscado algo más Para trascender En acción Y ahora es Johan Venegas Venegas Para el Zapriza Airo Arrieta Ahora con Angulo Marvin Y de Bolaños La verdad con Cristian De nuevo contra Meneses Bolaños para Marvin De Barrida Carrido La gana Luis Fernando Entre Hondureños Ahora con López De Acaparabal No se queira Y este ahora con Guevara Sacando la marca Guevara Tiene velocidad Pequeñito Va habilitando Para Moya Que está solo Está solo Está solo Le va a pegar Le pegó Trabado El balón Va cayendo Ricardo Blanco Le cambia la trayectoria Tiro de esquina El partido está bueno Mónica Con espacios La liga se siente más cómoda Aparece más Entró bien Moya En el juego también Ahora lo de Guevara Es interesante Porque se mueve entre líneas No tanto siempre por la banda Sino que ya Mientras diagonales Juega detrás Cerca Buscan siempre La parte donde está Golobio Y juegan a sus espaldas Y ahí se está sintiendo cómoda La juelencia Tuvo tarjeta amarilla Para Luis José Hernández Por la falta en el medio campo Y una vez llaman a J-Lo Caden Va a ser variante En el Zapriza Perfecto el cambio Que se va a presentar En el equipo del Paté Centeno Mientras Guevara Se va a encargar De cobrar el tiro de esquina Hace rato que Golobio No está metido Viene el centro Cerrando No pudo llegar Por más que lo intentan ¿Qué le importa Será morar? Lo que ocurre Es que ha subido La producción futbolística Del equipo de la liga ¿Verdad? Eso está Directamente relacionado Con la buena producción De Lélez López El buenos movimientos Dureña Creo que Rojas Hice un buen partido Sobre todo en el segundo tiempo Se está moviendo bien A menos de los goles Queda errado Claramente Pero es un buen segundo tiempo De Liga Deportiva La Juelencia Y ahora le pega a Cruz Mariano Torres Peinaba la pelota Meneses Boya se equivoca En la recepción Mariano extiende para Bolaño Bolaño Tiene a Rieta Va cerrando Rieta Va cerrando Rieta Ir con su defensor E intentar Ayudarse con el cuerpo Del rival Para poder definir No le dio recorrido A su pierna derecha Buena llegada De esa prisa Pudo catapultar Ahí la pierna Para impactar De manera eficiente Cuando ahora Tiene López Filtrando para Moya Peinó la pelota Moya Va a recoger Aro Cruz Qué inteligente Cristian Bolaños En esos centros Porque lo hace justo Para donde va Llegando Ahora Meneses Bolaños De autoservicio Hay tarjeta Que aparece también En el cuadro De Liga Deportiva La Juelencia Fabián Sí, está el defensor A la Juelencia Cristian Fermeneces Con el número 14 Llaman 4 amonestados En la Liga En ese partido También Y aquí la jugada Cómo viene cerrando Ese centro Con Cotinta Dirigido para Rieta Y al final Ni siquiera Jairo Toca el balón Escubero Que nuevamente Escubero está Redondiendo También un muy buen partido Jugando de central Y dando mucha sobriedad Tuvo trabajo Eclipsó a Castillo Primero Esa pareja de centrales Está trabajando bien También en la Liga Deportiva La Juelencia Ahora hacia atrás Con Aarón Cruz Para la salida Cuando ya estamos Sobre 40 minutos En la recta final Del compromiso La intentó Bolaños Rieta no descarta Va a pelearla Con todo Patrick Simplemente hacer sombra Aquí se va a dar la variante En el Deportivo Zapriza Va a salir con el número 10 Martin Angulo Para dar paso A Jailon Haden Con el 33 Y la regla de Paté Y la regla de Paté Aquí le está hablando Nuevamente La directriz es clara No más contragolpes Le dice Paté Centeno A Jailon Haden Bueno la característica de Haden Es un volante De contención Desde el clásico Que se jugó El 30 de septiembre Del 2007 Empataron 0 por 0 Aquí en el estadio Ricardo Zapriza ¿Quiénes eran los técnicos? Justin Campos En el cuadro morado Y Carlos Restrepo En la Liga Deportiva La Polencia Ahora buscando otra vez La Liga Hace rato No se empata Entonces con 0 a 0 Acá en San Juan de Tibas Claudio El jugador Que siento que no se ha logrado Enchufar En el ataque Manu Es Carlos Equeira Está por esa banda No ha sido Determinante En el uno contra uno Tampoco ha encontrado A ser buenos centros Y me extraña Que ya en el minuto 87 Teniendo un jugador Como Ariel Asinter Que es muy veloz Que también hace Muy buenos centros Ariel sigue en la banca Y Varno sigue en la banca Sí, comparto Creo que el trabajo de Equeira Fue más que todo Abocado a la parte defensiva Ha tenido mucho trabajo En ese aspecto Y no ha podido Hacer el desdoble ofensivo Y ya se está poniendo Por ahí la teacher Precisamente John Jairo Ruiz Que podría ser variante La última Que Deportivo Zapriza Ahora viene el cambio largo Ricardo Blanco A la marca No desplaza Cris Ofer Meneses Con su cuerpo Ahí falta Así lo marca el central Pedro Navarro Su primer clásico Pedro Navarro Sí señor Primer clásico Para Pedro Navarro El personaje del Huarco de Cartago Dirigió Por primera vez En el fútbol de Costa Rica Un partido entre Brujas Y el cuadro de Barrio México Eso fue en el año 2010 Fue exjugador de fútbol De la primera división Jugó con El municipal Paraíso Y también con el cuadro De Turri Alba En la liga de ascenso En la segunda división De nuestro fútbol Pero Mariano Torres Dejando balón Para Hernández Luis José Con Johan Benegas Y otra vez Alan Miranda Que me parece a mí Hace rato Podría Hacerle complicado Su presencia En el campo Aquí viene la variante Y eso es lo que le reclama El cuerpo técnico El Zapriza Cuántas de Miranda Bueno Se va con el número 7 El mismo cambio Del miércoles Se va con el 7 Johan Benegas Para que ingrese Con el 77 John Jairo Ruiz Esa es la última variante Del Deportivo Zapriza Bueno Buen clásico Para Benegas Jugó muy bien Su sector izquierdo Todos los vuelos Siempre los ganó Ganó Y en el punto Fue un favor importante En el ataque Zapriza Reventó en el palo También Exactamente Johan Benegas Que se marcha Y tienen a John Jairo Ruiz Cuando vamos a llegar En cualquier momento Los 45 minutos Más lo que vaya a agregar Navarro y compañía 7 años 2 meses 4 días Johan Johan Jairo Ruiz Regresa un clásico Al fútbol de la primera división Solamente jugó uno Nada más En su primera etapa Con el cuadro Del Deportivo Zapriza De manos Hernández Para cobrar En el Zapriza No se decide Hernández No se le muestra a nadie No pudo con Ruiz Recuperaba López Ahora Ricardo Blanco Se equivoca Jade La gana Meneses Enfría Meneses Atrás Ahora con Alan Miranda Tiene por problemas Christopher Si Daniel Se agarra el tobillo Derecho Quiso permanecer Luego de esa acción Vuelve a ver al banquillo Hernán Torres Y bueno Vamos a esperar También si va a haber variantes Cabe destacar Que solo un cambio ¿Verdad? Ha realizado Este clásico Hernán Torres Felipe No se si viste El detalle De Johan Venegas Sale del campo Y se va a despedir Del profesor Hernán Torres Si como Podría ser También Un buen fair play El de Johan Venegas Va a saludar A los dos Al técnico Y al asistente Y aquí está pidiendo Variante también Fabián Los mismos compañeros De la liga Piden la variante De Cristófer Menezes Si Y el que se alista Entonces es Henry Figueroa El hondureño Como el número 3 Así que va a ser variante En cualquier momento Por Cristófer Menezes Daniel Kirox Perfecto Felipe Fabián Ya son 45 minutos Es decir Ya estamos En tiempo adicional Que no han anunciado Todavía cuánto ¿Verdad? Va a otorgar Pedro Navarro Que suponemos también Con esta lesión De Cristófer Menezes Podría haberse incrementado El tiempo Lo cierto es que El 0 por 0 Pareciera que es el negocio De esta noche En el tránsito nacional 5 más Daría el 5 más Perfecto Felipe Si bueno Decirle que No se sabe Qué le pasa a Menezes Si no sé Cuál habrá sido el problema Porque solo Solo Se tira al suelo Y ahora pide Para que no sea nada complicado Porque a veces Ese tipo de lesiones De la nada Si puede ser algo Algo un poquito Más complejo Decirle el partido Yo creo que Lo que se puede Destacar Es el cambio Que tuvo la liga En el segundo tiempo De postura Tuvo más el balón No sé cómo estarán Los números En porcentaje Pero claramente Tuvo mucho más La pelota Y mejor Y ofendió a su rival Y Zapriza se sintió También atacado Bien atacado Porque La liga jugó Para lo que había planificado Barça Su entrenador Mónica Tuvo muchísima más profundidad De la liga deportiva De la valencia En la segunda mitad Comenzó a llegar Al principio Con un par de ataques Aislados Pero después Comenzó a llegar Con gente Comenzó a tener Más participación Alex López Creo que Eso hizo toda la diferencia En el volumen ofensivo De la liga deportiva Aficionado De liguista Me imagino También de su entrenador Y de grupo de jugadores Aunque el partido No ha terminado El trámite De segundo tiempo Así lo determina Y las figuras Los porteros Los dos Porque Pemberton También hace un par De intervenciones Notables En el arco De la liga El trampador Que hizo Al final Para rescatar Cuando ya la pelota Iba para adentro Cubero También resolvió Una línea De sentencia Prácticamente Así que un juego Donde las acciones Ofensivas Las oportunidades Llegaron para ambos Marcos Pero no se ha registrado El gol Cuando ya caminamos En 92 minutos Abre David Ahora dejando Para Michael Barrantes Pero esto no se acaba La pelota va al frente Todavía tiene opción Balón gira arriba Todavía La liga Osa prisa Clásico Nacional En teletica No sabemos Y la pelota recuperada Ahora por Barlon Sequeira Dejando para Alan Miranda Miranda Terreno de nadie Llega Barrantes Claudio Si Porfirio jugando Como lateral izquierdo Terminando estos minutos Marcando lateral izquierdo De liga deportiva De la colencia Ahora Hernández Que recupera Luis José Arrieta Que colaboraba Barlon Sequeira Pelotazo al frente Para que sea saque De puerta Que va a cobrar Arun Cruz Señó Tiro de esquina Pero Navarro Rose Iba el asistente Encarregado Ricardo Martínez Para marcar El tiro de esquina Y ahí le reclamaban Pero ya Lo estableció El asistente Lo jaló Pedro Navarro Y será Movimiento Desde el vértice Para liga deportiva La colencia Ya son tres con treinta Los que se han consumido Ya vuelve también Cubero Que recibía alguna indicación Por parte del señor Hernán Torres Y Alexander López Y Alexander López Alexander Acompañando para Barlon Sequeira Presión de la marca Desplaza con falta Sí, le pegó Le pegó un manotazo Garrido Una falta clara Corrió mucho También el número cinco Pancándose Toda esa mitad De la cancha Él Como única contención Le pegó un manotazo Ahí está El manotazo Del antebrazo Después la reacción De Blanco Que si llega a impactar Al jugador Daniel Estaría bañándose Aquí está Johan Venegas Le sacan Tarjeta amarilla Estando en la banca Venegas Porque le llegó A reclamar directamente Al cuarto árbitro Ese manotazo Que le pegó Garrido A Ricardo Blanco Que también se volvió A reclamarle Al cuarto árbitro Si lo había visto Están realmente Enojados En el banquillo Del Zapriza Por la jugada Del volante A la juventud La tarjeta amarilla Entonces Para Johan Venegas Que ya estaba Afuera del terreno De juego Va a cobrarse Tiro libre Ya estamos Sobre los cinco minutos Que dio Pedro Navarro Mariano Torres A cobrar Ocasión ofensiva Para el Zapriza Se repliega Se cierra El cuadro manudo Viene el cobro De Mariano Estrelló sobre Rojas La busca Bolaños La extiende al área La peleaba Miranda Suelto balón Rematando Jeylon No la deja caer Porque se ensucia Y arriba La pelota se pierde Bueno Capaz que estamos Ante la última jugada Del partido Y Patrick Pemberton Se toma Con calma Va A sacar El guardameta Manudo Ya con seis minutos Adicionales Ahí está Venegas Le amolestaron Y va a sacar Patrick Pemberton Y el árbitro central El señor Pedro Navarro Determina el final Del partido Empate Entre el Zapriza Y la liga En el clásico 319 Del fútbol nacional Felipe Castro Fabián Borbón De la cadilla Acá en el estadio Ricardo Zapriza Gracias Daniel Bueno aquí vamos a esperar Los futbolistas Que hemos solicitado Tanto del Zapriza Como de la liga deportiva A la golenza Ahí llegan algunos jugadores A reclamarle a Pedro Navarro Pero me pareciera que ya está Toda la situación controlada Viste a Bolaños Que ayuda también A separar Algunos futbolistas Que estaban reclamando Además Aquí viene el volante Número 10 Del Zapriza Marvin Angulo Con quien vamos A conversar Precisamente En este momento Mientras terminan De traer al resto De los jugadores Aquí está el número 10 Del cuadro Morado Bueno Marvin ¿Cómo resume lo que se ha dado En este caso? No creo que se dio Un buen espectáculo No podemos salir Con los tres puntos Pero ahí vamos Hicimos lo que quiere el profesor Y vamos paso a paso Hacer lo que dice Paté Siempre también Deja Y se arriesga Con los espacios Que se dejan también Al cuadro rival Si es un sistema Donde hay que arriesgar Y donde hay que tener valor Para ir al frente Y buscar al marcador Porque sabemos Que somos a prisa Y a prisa Tiene que ir a buscar El partido siempre A donde sea ¿Qué le está faltando Marlin al equipo? No creo que nada más De meter el gol Creo que tenemos La posición de balón Manejamos el partido Tenemos la tranquilidad Y nada más Al final El último cuarto Donde hay que hacer Más puntuales Gracias Gracias a Marvin Aguro Fabián Sí, aquí estoy con Patrick Peberton Patrick que hoy figura En Liga Deportiva La Juliense Y bueno Hoy sí tuvo Trabajo Patrick Bueno, primero que nada Muy buenas noches A todos los televidentes Y bueno La verdad es que hoy Fue un trabajo Un trabajo bastante fuerte La verdad es que como siempre Complea lo que Ocupa Y bueno Siempre poniéndonos Lo mejor de sí A disposición De los compañeros Desafortunadamente No pudimos Llanos los tres puntos Pero bueno Salimos Pues en lo que cada Satisfechos Porque la verdad es que El equipo Tuvo bastantes opciones De goles Y desafortunadamente No las pudimos hacer Patrick ¿Cuánto necesitaba usted Con guardameta Una noche como esta? Bueno, la verdad es que Mucho La verdad es que Son semanas Días La verdad es que Aquí uno pasa Y pues realmente Que lo más importante Es que mientras yo No esté Afegurado a Dios Pues realmente Las cosas salen A como tiene que ser Gracias a Patrick Peberton Felipe Aquí está con Aarón Cruz También el guardameta Del Zapriza Bueno Decíamos que los dos Determinantes Pero los mano a mano Suyo con Rogan Se fueron realmente Salvadores para el Zapriza Bueno sí Gracias a Dios Cuando se nos exigió Hoy fue Responder Contento con el desempeño De los compañeros Se mandó con el Con el resultado Queríamos los tres puntos Pero bueno El equipo Está con una nueva idea Y bueno Ahí vamos paso a paso Y apuntando siempre Al liderato Al final El empate para ustedes Es malo Sí Porque estamos en casa Y queremos los tres puntos Aquí se exige a ganar Y bueno Hoy no se pudo ¿Qué le faltó al Zapriza? Aarón Tiene mucha posesión de pelota Pero le está faltando Mejorar ese último tercio El terreno de juego Quizás Quizás Concretar Pienso que igual Nosotros tenemos opciones Pero bueno Ese equipo siempre mete gol Y bueno Hoy no se pudo Gracias a Aarón Cruz Fabián Bueno aquí con Roger Rojas Que hoy tuvo las más claras Por parte de Liga Deportiva La violencia de la violencia Le dio todavía lamentándose Robert sobre esas jugadas Sí La verdad que Sí tuve Tuve para Para cambiar el partido Pero bueno No se pudo Hay que seguir trabajando Con la frente en alto Creo que Que hoy hicimos Un mejor partido Que contra la Grecia Se ve la mejor Mejor cara de los compañeros Tuvimos opciones de gol Y bueno Lastimosamente No pude concretar Pero soy un delantero que va a seguir trabajando Y bueno, de los errores tengo que aprender ¿A qué sabe de este partido? Bueno, sabe a que tenemos Equipo para mejorar y tenemos equipo para dar peleas Así que esperemos que en el siguiente partido Podamos sumar y tratar de ganar Ah, de Rojas, listo Roger Rojas, delantero de Liga Deportiva de la Julián Lo lamentaba, Roger, ¿verdad? De Felipe, la ungada que tuvo Sí, bueno, mala hora por la Liga Buena hora por el zapisismo que no le anotó Roger Rojas, vamos a ir a la pausa, Fabián Después de lo que ha sido este empate a cero Ya volveremos con el resumen de los segundos 45 minutos Resumen de un segundo tiempo que Fue mucho más equilibrado Y que los dos ofrecieron su mejor versión de clase En Blanco creemos en darle más valor a tu trabajo A tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica Presenta el resumen del segundo tiempo Aquí está el detalle del partido En el segundo tiempo La Liga modificó, acuerpó un poco más la salida del Zapriza Y rápidamente encuentra esta Roger Rojas El gran pase de Alex López Ojo que los pases son de Alex López La presión y el mano a mano Ahí está López y compañía que presionan El gran servicio para Roger Rojas Que la define bien Es que Aarón extiende la pierna De donde la detiene Aarón Cruz Me parece que Roger Rojas Ahí tuvo la primera Primer mano a mano Que no logró marcar Después esto Es un paradón sensacional De un portero Que es de primerísimo nivel Como es Patrick Pemberton Gran centro de Blanco Rubilio acosado Y la gran tapada de Patrick Pemberton Fue monumental la intervención de Patrick Y también de Aarón Cruz Los porteros fueron protagonistas No hay duda que le ayudó mucho al partido Que la Liga se metiera, se enchufara Encontró mejores circuitos en media cancha Y el contragolpe fue muy bien aprovechado Acompañando a varios de los protagonistas Que lo ejecutaban Aquí lo que fue constante en el partido Penegas enfrentando por el lado izquierdo De ataque a quien se le pusiera Y lograba esa oportunidad La pelota que será servida de Alex López Para su compatriota Roger Rojas Que la vuelve a definir con el borde externo Y la mano de Aarón Cruz Yo creo que Roger Rojas la vuelve a hacer bien Pero la mano de Cruz es oportuna, correcta Justo donde la pelota iba Porque muchas veces hemos visto a un portero haciendo lo mismo Y le pasa por debajo del brazo Y esta, esta bueno ya de si no No merece ninguna explicación Increíble Parece difícil de explicar Como Roger Rojas con su capacidad anotadora Aquí se pierde la opción más clara de gol De cualquiera en el partido La verdad que en los últimos encuentros Le ha costado el gol a Roger Rojas Hoy ha quedado evidenciado Tuvo las opciones para marcar los goles Y no lo pudo hacer Roger Rojas Y esta fue realmente escandalosa La que se pierde Roger Rojas Otra más de Benegas Por ese lado izquierdo Que tuvo a Miranda Muy complicado durante todo el partido Zapriza con esta posición de pelota A la que se están ajustando Si ustedes escuchan el discurso de los jugadores de Zapriza Hablan de acomodarse a la nueva idea Zapriza llegaba por los costados Fue donde mejor interpretó Sus opciones de juego Y siempre estuvo atento Patrick Pemberton Para evitar cualquier opción de gol La maña decisión tendrá que tomar el señor Torres Pemberton o Alvarado Pemberton hizo crédito para continuar Y el partido termina con este 0-0 De una segunda parte muy bien jugada entre los dos En Lanco creemos en darle más valor a tu trabajo A tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica Presentó el resumen del segundo tiempo Partido bien disfrutado Que vamos a resumir en números de inmediato Vení por tu compu a Goyo Y además puedes llevarte un préstamo De 100 mil colones en efectivo Para este regreso a clases Goyo te presenta Las estadísticas del segundo tiempo 0-0 el marcador final entre estos dos Aquí está la posición de pelota Que se niveló un poco más en la etapa complementaria El Zapriza tuvo 31 minutos el balón La liga logró recortar un poco la diferencia 27-18-54% La posición para el Zapriza 46 para Liga Deportiva Alajuelense Los disparos a portería fueron abundantes del Zapriza 16-12 ellos directos Varias intervenciones de Pemberton Importantes en este partido El equipo Alajuelense hizo 8 disparos 2 de ellos directos Los 2 de Roger Rojas que detuvo Aaron Cruz Porque claramente la que pife a Roger Rojas Es un remate desviado Las faltas 12 para el Zapriza 22 para la Liga 7 tarjetas amarillas En total una más para la Liga Octava ocasión en los últimos 33 años Que Zapriza empata 0 ante la Liga como local Alajuelense tiene 8 clásicos de no vencer a Zapriza como visitante Y en los pases en el segundo tiempo Zapriza tuvo 63 efectivos en zona defensiva Y solo 49 en zona de ataque Y la Liga revertió sus números 40 pases efectivos en zona de defensa Y 59 en ataque Algo modificó la Liga Algo hizo bien la Liga en el segundo tiempo Que le generó un cambio notable en la etapa complementaria Vení por tu compu a Goyo Y además puedes llevarte un préstamo de 100.000 colones en efectivo Para este regreso a clases Goyo te presentó las estadísticas del segundo tiempo No es un partido sencillo de dirigir Ramón Pedro Navarro parece que saca la tarea Si es que quedó en la espada y la pared ¿verdad? Porque tuvo control del juego Anduvo bien Pero para aquellos que les gusta que los partidos terminen con todos los jugadores Está perfecto Para mí faltó la tarjeta roja Vamos a las acciones Mucha lluvia o mucho sol Pero solo Coltex Puede con los dos Ninguna otra pintura ha sido tan probada en el clima tropical Con Sur Voy a lo seguro Presenta el análisis arbitral Y dentro de esas rojas Esta era inevitable Lastimosamente para Marco Ureña Aquí en la primera acción Se pudo haber ido Lo amonesta Y en el segundo tiempo Comete esta otra falta Que es indudablemente de tarjeta amarilla Y Pedro lo perdonó Estas fueron las acciones Luego aquí Seguimos con lo de Miranda Perdón Estos Un par de golpes que se dan De carridos De blanco De blanco Debieron de haber sido expulsados los dos Pero es más fácil ir a la banca Y sacar una tarjeta amarilla Esto ya es algo generalizado en los árbitros Bien por Walter Que se empieza a calmar todo Él se hace responsable de lo que está pasando ahí Como dueño de la banca Bien esta amarilla No hay una posibilidad manifiesta de gol Va sobre la línea de banda Va cerrando un defensor No cabe para nada la tarjeta roja Si la amarilla Y la muestra Bien los asistentes Bien Este fuera de juego No cabe la menor duda En la primera acción no había Ya en la segunda sí Y todo quedó nulo Luego del señalamiento Y el pitazo del árbitro Y este otro arranque De liga deportiva La Jolense Que también el jugador Está en posición De fuera de juego Estuvo buena coordinación Con sus compañeros Y esto definitivamente Que es esencial En un partido Si falla en esto Aquí hay un penal Muy claro Muy claro Donde empujan al jugador Sapricista Ahí está la acción Tal vez Pedro No lo puede ver Está Porfirio Tapando la visión del árbitro Cae Pero si es una falta Que televisivamente Podemos decir Que la acción es de penal Y este balón Aunque a mi no me gusta Está perfectamente Bien ubicado Porque tiene ahí La panza Digamos Sobre la línea Este fue el trabajo De Pedro Navarro En un partido Bastante difícil Con Sur Voy a lo seguro Ninguna otra pintura Ha sido tan probada En este clima tropical Como Góltex Antiongos Ahora en oferta Presentó El análisis arbitral Algunos detalles tecnológicos Vean ustedes La secuencia de pases Entre blanco Bolaños Y algunos pases en corto Que le permiten Generar espacio Para que Angulo Este libre Vean cuánto espacio hay Donde aparece Angulo Donde pasa el espacio Y totalmente solo Llega la cobertura El disparo de Angulo Y no pudo Rubilio contactar La jugada de Angulo Aquí está la acción De Hernández Venegas El mano a mano Que Venegas Dominó en todo momento Vean ustedes Donde está Angulo Solo otra vez Sin marca A la espalda A la espalda de los zagueros Y el remate Que va al travesaño La liga hace ajustes Para el segundo tipo Vean la presión Ahí está la presión Que hacen Ureña Y Alex López López Que recupera la pelota Y va a entregar Muy bien Pero así De primera intención Cuanto espacio Tiene Rojas Rojas Que en el mano a mano Es superado Por Aaron Cruz Y aquí está El contragolpe De la liga 6 toques 12 segundos Ahí empezó 2 3 Vean ustedes Con cuánta velocidad 4 5 Y aquí está El sexto toque Que es el remate De Rojas Rojas En 12 segundos Y 12 segundos Prácticamente La liga Logra hacer Esa jugada De contragolpe Que muy cerca Estuvo de marcar El gol La jornada Entonces tiene Por ahora Un ganador Y ojo que El común denominador Mientras tanto Porque quedan Cortos partidos Es que El local No ha logrado Puntuar Ya Santos Cedió puntos En casa Ante el equipo De Pérez Celedón Zapriza Cedió puntos Ante la liga En el Ricardo Zapriza Y mañana Carmelita A la 1 y 30 Se enfrenta A Cartaginés Limón Será anfitrión de Grecia A las 3 y 5 Dos horas más tarde Guadaluca Herediano Y a las 6 de la tarde San Carlos Mida a la UCF Vamos a ver El único gol Del partido Entre Santos Y Pérez Celedón Aquí están Los detalles Del juego En el Eval Rodríguez La anotación Llegó En el En el segundo tiempo Minuto 58 Esta es la única Anotación del partido Es De Castillo Tenis Castillo Este Zaguero Que se incorpora Al ataque De Pérez Celedón Y lo hace ya Con frecuencia No es la primera vez Que le vemos Marcar Aprovechando su movilidad Tactica fija Y así marcaba El único gol Para los guerreros Del sur José Sánchez Es quien saca el centro Muy bueno Y ahí está El cabezazo correcto Por parte de Castillo Para el 1 a 0 final La victoria De los guerreros Del sur Que con esto Entonces Están segundos Aunque el equipo De Pérez Celedón Es segundo Detrás de Grecia Grecia Podría llegar A 22 puntos Y mantenerlos 6 de ventaja Zapriza se queda Ahí en el tercer lugar Con 14 puntos La UCR Con una victoria Podría desplazar Al Zapriza Lo mismo Podría ser Limón El equipo De Cartago Solo podría empatar Al Zapriza Lo que si necesita Cartago Es ganar Y por una cantidad Importante de goles Para que En el gol Diferencia Puede igualar Al menos Y ver si puede Desplazarlo Lo mismo Tiene Guadalupe Eso si Guadalupe tendría que ganar Por muchos más goles El equipo de San Carlos Es octavo Con 9 puntos Herediano Tiene 7 puntos La Liga se sale Del último lugar Con el empate Por gol Diferencia Tienen los mismos puntos Que Carmelita Y que el Santos Pero vean ustedes La Liga tiene Menos 1 En su gol Diferencia Carmelita Menos 5 Y el Santos Tiene menos 12 Así que la Liga Se sale del último lugar Eso si Carmelita Es más La Liga Se salió ya del último lugar Porque Santos Ya jugó Entonces la Liga Se sale del último sitio Y el acumulado El acumulado No hay mayor movimiento Estamos a la espera De los acontecimientos Mañana Ya que Solo el Santos Tendrá que esperar Que pase con el equipo Carmelo Y con la UCR Podrían acercarse Perigosamente Si digamos Gana la UCR Se pondría 6 puntos Y el Santos Empieza a ver Cómo se le complica La vida En esa zona Llega el goleo No hay mayor movimiento Por ahora No marcó gol Keylor Soto Se mantiene en 7 Veremos mañana Si Condega Y Francisco Rodríguez Pueden amenazarlo O hay algún otro jugador Que podría marcar Tanto si Que se mete a pelear En esa zona De competencia Del campeonato Me gustó el clásico Estuvo bien jugado Todos jugaron bien Los dos equipos Mayoritariamente Me gustó más El segundo tiempo Y me parece que también El árbitro hizo bien Su trabajo Porque no estaría sencilla Ramón Dirigir un clásico Si la verdad Que si Jorge Definitivamente Me parece que Trabajo Pedro Navarro Aun con esas situaciones Que mostré Pues llevó bien el juego Y tuvo control del mismo Me permite invitar Para mañana A las 8 o 9 de la mañana En deporte más Claro Estaremos analizando El clásico también Perfecto Ahí los estaremos viendo Ramón Recuerden Mañana estaremos En Teletica Deportes A partir de las 10.30 de la mañana Hasta las 11 Y luego más tarde Estaremos ya Con el juego Entre Carmelita Y Cartagena Del clásico Tendremos mucho que hablar También Mañana Y en Teletica Radio A partir de lunes A las 10 de la mañana En Teletica Deportes Radio Y a la 1 y 15 en Crónica En Teletica Radio 91.5 Pues hará mucho Que hablar del clásico De toda esta fecha nacional Feliz descanso para todos Quienes no se van a acosar todavía Aquí hay mucha programación En Teletica Para que la siga pasando Los partidos que faltan En ese momento Lo que a mí me preocupa Y lo que me hacía preocupado Es que el equipo Juega bien al fútbol Eso es lo que me preocupa a mí Si yo a mi equipo Juega bien al fútbol Todos los 95 minutos Ya quedo tranquilo Porque si su equipo Juega bien al fútbol Tiene más posibilidad De ganar que perder Irá a perder Pero no constantemente Si esto juega mal al fútbol Va a perder más Que lo que va a ganar La ganar a un partido Un país de en cuanto Pero va a perder más Entonces por lógica Y por simple razón Si el equipo Gana al fútbol Va a ganar Hoy el equipo Juega bien al fútbol Al segundo tiempo Al primer tiempo No juega bien al fútbol Ni controlamos Casi bien En el primer tiempo tampoco Entonces Me parece que es eso La preocupación es que El equipo siempre Juega bien al fútbol Que es un ritmo De competencia Que no se ve bien Solamente Juega bien al fútbol Y se ve 95 97 Le ocurre el partido Bien al fútbol Eso es lo principal Ya si el equipo Juega bien al fútbol Vendrán resultados positivos Acompañados de eso Buenas noches Esteban Ramírez Por acá Mucho gusto Igualmente En el segundo tiempo Usted viernes decía Que quería un equipo De Alajuela Que tuviese presión Cuando no tuviera el balón Pero que cuando tuviera el balón Jugara fútbol Esa liga Esa liga Es la que usted quiere mostrar El próximo miércoles Contra el Carmen No 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 Ya antes El miércoles Todos los partidos Que el equipo Fue aquí al fútbol Como le dije En la verdad Prensa Orden Es el aspecto táctico Estar ordenado Sin balón Por el segundo tiempo El equipo fue ordenado Y cuando tuvo la batalla Ataco Hoy sí Hoy sí Vi al equipo Lleando al Arribal Hoy sí Lo vi Creando opciones de gol Con el presidente No Con Dereza tampoco Primer tiempo Con Dereza tampoco Es que un tiempo Me parece que el equipo Ganó confianza Seguridad Y me parece que Es importante para el grupo Motivarse Y que ellos Se cuenten Sí mismos Que se pueden Y que tienen Que poder salir adelante Bien Y con este servicio especial Donde combinamos Todo lo que significa T de más Y gradería popular Vamos a hablar Del resumen Y también De lo que acaba de decir El técnico Hernán Toro De la Liga Deportiva Valajolense Mis queridos graderíos Creo que Patrick Pemberton Es indiscutiblemente El portero titular De la Liga Deportiva Valajolense A partir de este juego Así lo dice el técnico De la Liga ¿No están de acuerdo Ustedes también? Yo de hecho Estoy súper de acuerdo Porque me gustó El del toque Hernán Que le dice Usted sienta A Patrick Entonces Al periodista Que le hace la pregunta Creo que todos Y creo que todos No lo puede sentar Con lo que viene Demostrando Viene por la competencia Todas las semanas Todas las semanas Hoy hizo el segundo Mejor tiempo O los mejores segundos 45 minutos De todo lo que lleva El campeonato Por ahí le preguntaban Al técnico De la Liga Deportiva Valajolense Así lo mismo Lo dice El estratega Se generan opciones Se produce Falta nada más Terminar La jugada Para llegar Y cerrar De la mejor forma Hoy creo que Alajolense De la misma forma Que el Zapriza Tuvo para ganar El partido Creo que ustedes También están de acuerdo De esa forma ¿No? Si Randa Yo creo que Cuando Voy a hablar Como los aficionados Hablamos Cuando llegó Y la Liga Digo Vamos a firmar Hernán Torres Esa es la Liga Que esperamos ver La de los 45 minutos Segundo 45 minutos ¿Por qué? Porque es un equipo Que generó peligro Que se defendió bien Que prácticamente Si no ganó El partido hoy Es porque Aarón Cruz Llegó bien Y porque Roro No llegó tan bien Pero Esa es la Liga Que yo creo que Todos los aficionados Manudos Esperan ver Yo les voy sincero Digamos Creo que Hernán Torres El malo O sea La Liga no venía Jugando bien La Liga de nada No venía jugando bien Agarra Torres el equipo Contra Peceta Contra Grecia No se vio bien El primer tiempo No se vio bien Y ese segundo fue Es otro equipo Y digamos O sea No es como que Uno diga Oh wow Porque O sea Tampoco hay que descubrir El agua tibia La Liga es un equipazo O sea La Liga tiene Un hondureño seleccionado O sea Línea por línea Entonces creo que Eso es lo que La gente estaba esperando Y lo que viene mostrando Ahora sí Lo que es La mano de Hernán Torres Hoy los aficionados Me imagino que Acaban de escuchar A su técnico Que tiene este bautizo de fuego Creo que hoy es el verdadero Bautizo de fuego Del técnico Hernán Torres Lo acabamos de escuchar Lo acabamos de ver En esta conferencia de prensa Que ustedes lo vivieron En Tede Mas En este servicio Y donde estamos robándole Estos minutos A gradería popular En el pospartido Del clásico Ustedes querían verlo Ahorita les voy a hacer Esa pregunta Porque ustedes tienen Ese timing con los aficionados Si están o no Están contentos Con lo que vieron hoy acá Recibimos a Walter Centeno Al técnico A Walter Centeno El técnico del Deportivo Zapriza En esta conferencia de prensa también Lo vemos y lo escuchamos Muchas cosas Muchas facetas De lo que hace el equipo Creo que Tengo que estar muy satisfecho Porque Ustedes han escuchado En otros lugares Cuando dicen Que les hace falta tiempo A mi me hace falta tiempo Pero en una semana Se vio Un equipo Muy bien manejado Los jugadores Han interpretado A la perfección El sistema Y De ahí que Salgo contento Lo del resultado Circunstancial Ustedes lo vieron Son ustedes Los que tienen que decir Y nosotros Contentos Contentos Porque Los jugadores Salen satisfechos También salen felices Y eso a mi Me llena Walter Buenas noches Anthony Porras Estamos en vivo Atrás de Radio Columbia Quería preguntarle Si usted comparte el criterio Que en las segundas partes En la segunda mitad El equipo Tiende como a perder La intensidad O no sé si la presión Por ejemplo Que ejercen El primer tiempo Le cuesta en el segundo Yo lo noté En el miércoles Contra el Santos Y hoy también Y a qué se puede deber el tema En los segundos tiempos Estamos siendo como muy ansiosos Entonces cuando somos ansiosos Cuando uno es ansioso Corre a veces sin pensar Y si usted ve las jugadas Y los pases que fallamos Es porque queremos salir corriendo Mientras que en el primer tiempo Ellos caminan Tienen control Manejan el partido Toca y se mueve En el fútbol Cuando usted corre Usted no piensa Y es muy factible Que pierdas el balón Entonces En los segundos tiempos No es aspecto físico Porque este equipo Está demasiado bien Pero sí Te digo que son Más imprecisiones Por querer Hacer algo de más Y a sabiendas De que Ustedes saben Que este equipo Siempre Es un equipo muy potente Que siempre ha ido al frente Entonces Por ahí que Tengo que controlarlos Con algunos trabajos Que yo tengo de posesión Donde les digo Que tienen que descansar Con el balón Pero Es normal Queríamos ir a buscar el partido Tal vez ahí Comedíamos errores Y se nos venía la contra Que fue lo que Alajuela aprovechó En ciertos momentos Ok Walter Buenas noches Daniel Zanare Para Deporte Monumental Bueno Su segundo partido Ya El mando de Zapriza ¿Qué tanta mejoría Vio En el accionar Del equipo Con lo que usted quiere Usted dijo muy bien Quiere impregnar ese estilo En el fútbol Costarricense ¿Cómo lo va viendo? ¿Va mejorando? Y bueno ¿Cómo vivió ya aquí en su casa Su primer clásico nacional Como director técnico? Intensamente lo viví La verdad que me gustó mucho el clásico En los clásicos anteriores Se habla más del árbitro Entonces quiere decir Que el partido fue bueno O sea No hay polémica Eso es lo bonito Lo bueno Eso le hace bueno Al fútbol de Costa Rica Para usted no Porque no hay polémica Pero Para nosotros Los entrenadores Podemos salir contentos Porque aquí no hay Pretextos Ni excusas Y A la postre Los beneficios Fueron Fueron ustedes Y posteriormente Los espectadores Que vinieron acá Y era un Un partido bien jugado Desde mi Punto de vista ¿Verdad? ¿Y el estilo Juego del equipo ¿Qué tal A mí me gusta La verdad que Esa es una pregunta Para usted Usted es el que Tiene que Darle al 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 aficionado De que hubo mejoría O no hubo mejoría Yo se lo diré A los A los jugadores Pero Usted es el encargado De decir Si Zapriza Ha mejorado o no Pero Consciente de que Falta mucho tiempo Tengo una semana ¿Ok? Una semana ¿Ok? Walter Buenas noches Precisamente Sobre ese tema En una semana El estilo Del Zapriza De Walter Centeno Queda muy claro Y muy bien pactado En la cancha Decía el técnico Hernán Torres Que con mucho video Habían analizado Al Zapriza Y de cómo hacerle daño Usted hablaba ahora De las contras ¿Cómo debe El Zapriza También evitar Ese tipo de contras Walter En los partidos Que vienen ahora Futuro? El sistema Es su contra ¿Se acuerdan El equipo anterior Que yo tenía Que un día Dije que yo Te había tenido La bola Y ustedes No me creían Y a la postre Perdí el partido 3-0 Pero fueron Por contras ¿Verdad? El sistema Es eso Felipe Nosotros Jugamos muy lejos Del marco Y para nadie Es un secreto Es más fácil Defender A 10 metros Del marco Y hacer un bloque Profundo Entonces No corres a veces Ningún riesgo Nosotros jugamos A descifrar Que todos los equipos Aquí vienen Y se encierran Entonces tenemos Y somos Controladores del partido Eso dice la idea Y sabemos Que cuando perdemos Balón Radica En la contra Entonces tenemos Ya sabemos Cómo parar las contras Alajuel es un buen equipo Hizo sus contras ¿Bien? El portero Está para eso Creo que hizo una buena labor Y así es esto Ahora El fútbol Hay riesgos Se corren riesgos Aquí en esa prisa Se corren riesgos Porque queremos ganar Y yo creo que El tiempo dirá Si vamos a ganar Pero yo creo que En una semana El equipo bien ¿Verdad? Ok Y con esta intervención De Walter Centeno No está lejos De la verdad Para nada Con una muy buena propuesta Y la habíamos leído Desde la previa Donde ustedes Habían participado también Y la habían escuchado Nuestros buenos amigos De gradería popular Cuál iba a ser la idea De cómo iba a pular La media cancha Cómo iba a proponer En la contra Rápido Con mucha dinámica Marco Ureña Le conocemos Esas diagonales De 15 De 18 De 20 metros A espaldas De los centrales A sabiéndote Que Michael Berrantes Iba a ser defensor central También A pesar de que También tiene velocidad Y más Iba a quedar corto Con eso Y Aaron Cruz Iba a convertirse También en figura Y cuando decís Que Aaron Cruz En el achique Es figura Te das cuenta En verdad Que Esas contras Y van a llegar Ustedes me imagino También están de acuerdo Y qué les parece Las declaraciones De Walter Centeno Y además Para que su público De gradería popular Que son los que llevan A voz cantante En el programa Como ustedes Digan si están de acuerdo Con lo que dijo Hernán Torres A primera hora Y también lo que dice Walter Centeno Compañeros Yo de verdad Lo que creo Randal Es que Lo que dice Paté Es cierto Es una semana Si se nota Un cambio Creo que a veces La gente quiere Que hoy Esa prisa Llegar a golear Cosa que No iba a suceder Creo que Alguna gente Se deja llevar Verdad Pero Yo vi bien Al equipo El segundo tiempo Si Si la liga Fue más Muchísimo más Y Totalmente de acuerdo Con lo que ha dicho Hernán Torres Creo que esos 45 minutos Del segundo tiempo Son Lo que va a seguir siendo La liga Me parece Yo estoy Muy contento Con lo que fue La rueda de prensa Porque ambos entrenadores Dieron una lectura Muy correcta Del partido Y la dieron Con detalles Para decir Estamos contentos Las cosas no salen Salieron Se ve mejor Y creo que Que ya se ve la mano De los dos En los equipos Verdad En el primer tiempo Se ve la mano De Paté Se ve Como llega Zaprisa A la toca Como está tratando De salir desde atrás Como monta Ese chiqui Ese tiquitaca Que tiene Que le gusta a Paté Y en el segundo tiempo Vamos a una liga Que presiona muy bien La media cancha Que le quita la bola A Zaprisa Y que de una vez Pelotazo arriba Buscando al Rorro Buscando a Marco Ureña Que es rapidísimo Que es rapidísimo Exactamente Entonces Vamos a ver una liga En lo que resta Del campeonato Como decía él No estoy pensando En el partido Mércoles Contra Carmelita El resto del campeonato Quiero una liga Que sea así Que sea explosiva Que tome la bola Y que de una vez Genere oportunidades De gol Así que por el lado De Paté La verdad Yo estoy de acuerdo Con él Creo que Para eso están los porteros Y él lo dijo Por Aaron Cruz Pero también Lo aplico para Patrick Pemberton Hoy de verdad Fueron una figura Del partido Si palabra clave De Paté Yo diría Él lo menciona La palabra riesgo El estilo de juego De Paté Conlleva un riesgo Y es un riesgo Muy alto Que es que lo presionen Arriba Le quiten la bola Y vean que Él mismo lo reconoce Con Grecia Que le pasaba muchísimo A Grecia Todo el mundo decía Que lindo que juegue a Grecia Y 3 a 0 4 a 0 Cosas así Ahora le puede suceder Algo parecido con Zapriza Porque vean que Los planteamientos Tienen mucho jugador De enfoque ofensivo Entonces que quiere decir Que en algún momento Puede dejar expuesta Un poco la defensa Y si los rivales Le leen eso por ahí Pues creo que La palabra clave Y él lo sabe Y eso es lo importante Que él sabe Que corre mucho riesgo Con ese toque Randa Nada más que darte un dato Tenemos más de mil personas Conectadas en este momento En el Facebook Y usted además Por aquello Como vos decías Ahí para que Pongamos a participar No, yo por eso Me hago a un lado Porque ustedes Somos dueños De esta hora Nada más agradeciéndoles A ustedes Que me hayan dejado Participar un ratito Para tomar la participación De los estrategas La gente también quería Escucharlos y verlos De primera mano Así que sigan ustedes En Gradaría Popular Gracias por la participación De ustedes en Galanan Y en verdad Que hacen grandísima Esta cobertura Del clásico Para ustedes Así que sigan ustedes En Gradaría Popular Señores, gracias Nada más Con quien hay que hablar Para que siga viniendo Sí, sí, sí Tenemos que repetirlo Tenemos que repetirlo Pero por ejemplo Dentro de los comentarios Hay gente como Don Pablo César Ramírez Que dice ¿Cómo es posible Que haya gente Que crea que una semana El equipo va a ser arrollador ¿Verdad? O que juegue como el Barça Totalmente de acuerdo Creo que ese es uno Perdón, que le metas Que le meten a la cuchara Pero no solo de un lado Porque la gente también De los dos Es la vara que O sea ¿Con cuánto tiempo De diferencia Cambiaron a los técnicos? ¿Tres días? ¿Cuatro días? O sea Creo que la gente Está esperando Demasiadas cosas De un cambio Zapriza viene acostumbrado A la idea de Vladimir O sea Fue más de un año Jugando con Vladimir Arnaz tuvo el equipo Como ocho meses O sea Es un montón de tiempo Y no es como Que lo más van a decir así Como La gente cree que Realmente esa vara es FIFA Y no es FIFA O sea No es como que usted Hace unos cambios Y ya la vara se ve diferente O sea Esa vara Es cuestión de tiempo Y De gente que tenemos ahí Conocida Que está metida en Zapriza Que está metida en la liga ¿Dónde iban a ver ustedes Un Figueroa Vicentado? Sí Madre Hernán Torres Dice en la conferencia Necesitaba jugadores Que la tocaran Por eso no metía a Figueroa Madre Cuando dijo eso Yo no lo podía creer De verdad O sea Son los huevos Que tiene Hernán Torres De llegar y decir eso De sentar a un madre Que tiene que estar ganando Buena plata Que es un hondureño Que es seleccionado Entonces creo que Me parece bastante bien Y poco a poco Se va a ver el cambio Nadie Yo creo que si usted Quería ver hoy A la liga Madre Atacando La liga que tiene Hernán Torres Que tocaba bonito Que metía gores O sea No va a pasar ya Y creo que la gente Que pensó Que Zapri Se iba a montar Un bailongo Del minuto 1 Al 94 Y que iba a ganar 2 a 0 Ahí tocando Madre Todavía no va a pasar O sea Esa va a haber que darle tiempo Tengo un comentario Que quiero Que de ahí Hagamos otra conversación Claro Brian Arguedas dice Madre Se salvaron Que el Rorro Andaba miedo hoy Madre Es O sea Sí o no Sí o no Porque Madre Sí sí Porque digamos El Rorro Tiene Tres jugadas Madre La que toca Y se le va a un lado Esa es brutal Esa no entiendo Cómo sucede Madre Pero son dos paradones De Aaron Cruz De lado de Zapriza Madre Zapriza pegó dos palos O sea Tampoco es que Zapriza No jugó Y la que salvó Peberton Y la que salvó Salvo Peberton Madre Que es un paradón Espectacular Madre No somos el peor equipo No se va a dar El campeonato No se va a dar La 30 No se va a dar La celebrar El año Del centenario O sea Creo que estaba La letra Tranquilidad Los manudos Y Y es cierto Madre Y también los morados Yo soy morado La afición Estaba acá Estaba esperando Que Zapriza Me metiera Seis No va a pasar eso Madre O sea Creo que Se puso bonito El torneo Madre La llegada De los dos Es tuanis Porque se va a ver Un fútbol bonito Madre La liga Tiene un equipazo Zapriza tiene un equipazo Jugador por jugador Son buenísimos Pero usted veía El equipo de la de Mirma Y nada que ver El equipo de la de Mirma No la tocaba No era ese fútbol bonito Y ahora sí lo vamos a hacer Creo yo Sí, sí, sí No, no De hecho Creo que Se los dije a ustedes Al principio Antes de la transmisión Que lo único Que los manudos No queríamos el día de hoy Era ser Como decir El pato de la fiesta De la fiesta de paté Porque vean Que lo vimos En la entrada Hay gente con coronas La vara de las luces Salió la corona Con el número 8 O sea La vara mediática de paté Está muy en boga ahorita Y realmente Imagínense que hoy Hubiera ganado Zapriza un 4 a 0 O sea El fiestón que se hubiera armado acá De hecho yo creo que No se puede terminar Para el programa Y lo que yo creo Que como manudos No queríamos el día de hoy Era ser ese pato De la fiesta O sea Porque realmente Era como Bueno O sea Uno quería ver a la liga jugando Y vean que curioso Lo dijo Hernán Torres Teníamos O sea Fueron dos partidos y medio Donde la liga no jugó A nada Y lo dijo el mismo Contra Pérez Contra Grecia Y el primer tiempo acá Y se los mencioné yo ahora En el medio tiempo Y hasta en este momento Donde se Y me imagino que En el medio tiempo El madre les dice Madre idea Salgamos Presionemos aquí Y sube a López un poco Y López Donde se recupera la bola Empieza a distribuir Y creo que Esa La segunda jugada El Roll Room Es un panzote De Alex López Ahí entre líneas Entonces O sea Realmente es lo que decía Spurras La liga eventualmente No está para estar de último No está para Para ser equipo De tanda Sino que Estamos para De verdad competir Tengo una pregunta Que les quiero tirar Y me atiré a la gente Que estaba ahí Por Por TVMás Por Facebook Por el 61957373 ¿Qué hubiera pasado Si Arnáez Hubiera tenido Alex López Todas estas nejengas Todavía estaría Quien más entregando Yo te voy a decir algo Yo creo que Él Inclusive lo mencionó Y que él dijo Que él se iba Con la tristeza O decirlo así De que nunca Tuve el equipo completo Sin embargo Pues Creo que A Arnáez Se le critica También Los cambios Y la poca lectura O la pobre lectura De algunos partidos ¿Qué quiero decir Con eso? Al estilo gradería De que El MAE De pronto Como que El equipo no sabía jugar Como tenía que jugar De acuerdo al rival Que de pronto Ha sido un cambio Que nadie esperaba Que de pronto La misma afición Y yo creo que la afición A veces es vacilona Porque dice Madre Y a uno se lo topan A la calle Y dicen Madre Yo no sé nada De fútbol Pero Y realmente Si saben de algo Porque es como Blah Es que Uno no sabe Los cambios Es que Es que sale Con este En lugar del otro Y deja Más guardados Como si estuvieran En un torneo No sé cuándo Que cuidando Jugadores Que Arnáez ¿Por qué mete a este? ¿Por qué mete a otro? Entonces Yo estoy De acuerdo O sea Yo creo que La mejor decisión Que tomaron Ambas juntas directivas Fue el cambio Entrenador Y se vivió En este clásico Porque como dijo Paté No se está hablando Del árbitro No se está hablando Del árbitro Se está hablando Del partido Y de verdad Madre Creo que era un partido Para que cualquiera ganara ¿Por qué? Porque Madre La que tiene La que saca Pemberton La que pega La que tira Márquez La que tira Venegas Madre Las tres del rorro Madre La que se come el rorro Es impresionante Es impresionante Pero bueno Y bueno Lo de las lecturas Del partido Creo que Hay una muy clara Que es aquel 3 a 3 De ¿Cómo se llama? Sí Bueno De que A veces sacaba agarrido Madre Es corrupto Ahí de repente Y uno decía Madre ¿Cómo vas a sacar agarrido Si es el pulmonazo Ahí En la media cancha Es el que va a meter patas Hasta el minuto Noventa y tanto Lo que le dé Y de repente Lo sacaba Y hacía ese tipo de cambios Entonces creo que La afición Sí le reclamaba Mucho de eso Y los famosos 4-3-3 Que de repente Es un planteamiento Que suena bonito En papel Pero no es un planteamiento Para todas las mejengas En Playstation Así es vos Así es No, no, no No, no Y así el cambio Y decían No, ahí voy a jugar ofensivo Por el 4-3-3 Pero madre No sirven todos los partidos Y a Hernández Se lo reclamaron mucho Este es el compas Oye, Brian Six No Dice Brian Six De verdad Muy bien Por Hernán Torres Y por Paté Ya se va viendo El cambio de los dos equipos Gran partido Por parte de la liga En el estadio Zapriza Buen comentario Estoy de acuerdo con el madre Y creo que Lo de Zapriza Más bien Creo que se está viendo Muy rápido La mano de Paté Porque Porque usted ve Que sale jugando Y que es La típica La clásica ¿Verdad? Y al final Del día Si es como Lo que estuvo en Grecia Lo quiere poner aquí Ok Ahora Lo de Hernán Torres Tomó un poco más de tiempo Pero el segundo tiempo Esos segundos 45 minutos Es lo que veníamos diciendo Lo que se espera Lo que los aficionados Manudos esperan De la liga Una liga Que sea arrasadora Que quite la bola Que cuando La quita la bola La mandan arriba Y van 3 contra 3 Y usted dice Madre Pelibro de gol Y así fue hoy O sea Fue Madre Nosotros estamos aquí En el partido O sea A ver Agarraba la bola Le jalaba 3 Madre Y escorre Madre Porque viene Posibilidad de gol Y creo que Aaron Cruz Y la mala suerte De Roger Rojas Hoy Fueron los responsables De que la liga No no dara Madre Otro equipo Otro equipo Tengo un comentario De Federico Guadamos Muy interesante Que dice La liga después de hoy Va a levantar Que opinas Si Madre Si Creo que Era ese envión anímico Que se ocupaba De repente Como les decía No ser primero El pato de la fiesta Y todos lo sabemos Cuando uno retoma la confianza Y lo dijo Torres Retomar la confianza Era lo más importante Y tengo un comentario Para Porras Que hace Marcos Pircher Dice ¿Qué es diferente En el juego de Zapriza Ahora? Juegan igual Ni un periodista Quiere desorden La verdad Y no meterse con Centeno Madre Es que Jamás va a jugar igual ¿Por qué lo digo yo? Madre ¿Cómo jugaba Zapriza? Madre Es que Si usted Digamos Yo tuve la oportunidad De venir a varios partidos Acá al inicio Madre Como los tres primeros Tuve la oportunidad De venir Madre Yo sabía que Zapriza Era como Madre Como cuando se ha siempre Juntaba un fin de semana Y llegaba a varias gente Y decía Madre Yo juego arriba Yo juego en el medio Yo juego atrás Madre Todo era un pelotazo Madre No sé Usted veía Digamos Ahí era Dependiendo de lo que armara Mariano Y Angulo Madre Zapriza empezaba a jugar bien Y sacaba Angulo Y uno decía Madre ¿Me entiende? Entonces Queda ahora con Walter Madre Se me ha le cuadrado tocarla Con solo Que se cuente La cantidad de pases Que hizo Zapriza hoy Madre Creo que Ni tres mejillas De Zapriza Voy a llegar Madre La posición a todo Súper alta Que hay gente Que eso no le importa Porque no hago goles Pero es parte Del juego Yo si lo veo diferente Yo si lo veo mejor El usar a Barrantes De Central Creo que con solo eso Ya ahí salía Desde el inicio La mejenga Antes no era así Antes era Que agarrar a Jekyll Medina La bola Madre Y mira que hiciera Y si no tenía ¡Bum! A Oscar Iron No sé Yo si le veo un cambio No es que no diga ¡Mamá! ¡Qué fútbol! No O sea No Pero eso Que se cuida Que se cuida el Tigre Exactamente Exactamente La gente piensa Como ahora Ahora si vamos a agarrar Ese Tigre No Madre No es eso Es ver Una mejoría Con el equipo Que se tiene Creo que la gente Se quedó mucho Con los fichajes De que Zapriza No hizo mucho Madre Pero Zapriza De la media para adelante Es un equipo muy bueno Madre Jugadores muy buenos Entonces Creo que es eso Creo que ese cambio No es decir ¡Wow! Esta vara es el Barça de Pep No O sea No se nos va a dar un cambio De sin una semana Pero es el chance Para que empiece a jugar bonito Yo si lo veo diferente Nada más Antes de irnos a la pausa Quiero mandar un saludo A nuestro estimadísimo Amigo Federico Calderón ¿Qué dice? ¿Fede? ¡Qué nivel de comentadores deportivos! ¡Qué bien! Así que Saludo para Fede Que tenemos que darnos Una vuelta a Chihuacu Claramente Por ese error Chaufa Venimos después de la pausa Es un clásico Para esperar Un excelente torneo Así que Buenas notas a todos Y sigamos ahí Apoyando Sigamos yendo al estadio Que es lo importante Excelente El saludo de Porritas Trae a ustedes Por el Venticino Claramente Y el jugador Gatorade Al final ¿Con quién quedamos? Madre Se lo dimos a los dos porteros ¿No? Sí Los dos porteros Madre Yo siento que es justo Sí Vamos a ver El jugador Gatorade Ahí yo sé que No tenemos cortina En este momento Pero Ahí está la jugada O sea Madre El mejor momento No pudo pasar Jugador Gatorade Tanto para Patrick Pemberton Que hoy Saque esa balón Así Es un reflejo Felino Madre Se ve fácil ¿Por qué? Porque es en cámara lenta Claramente Madre Pero esa bala Fue una gran jugada Y por supuesto También Aaron Cruz Madre Que tuvo dos Uno contra uno Contra Rojas Rojas Y los sacó adelante Excelente El mejor sederata Con lo mejor El mejor sederata Con lo mejor Comentarios de cierre Entonces Hay que hacer alguna otra No, no, no Yo creo que estamos bien así Entonces Nada más Esta Como decíamos Algunos antes del partido Hay algunos aficionados A pistas Que decían Bueno Ojalá no seamos nosotros Los que levantemos Este muerto Sí Yo creo que así Lo levantaron No madre Pues que Digamos Si O sea Si usted El partido en frío Madre Si usted no se enferma Con la mejenga Madre La gente dice Madre La liga puede haber ganado 3 a 0 Con esas digas Pero yo digo Madre ¿Y a dónde están Los palos De Los dos palos Que pegó esa prisa Y el tapadón Que pega Pemberton O sea La mejenga puede haber quedado 3 a 3 Digamos ¿Me entiendes? Entonces creo que Si la liga hubiera ganado Esta mejenga Sería Otra Otros 100 pesos No lo ganan Pero si Están ya tranquilos De que se puede jugar bien De que Madre De que El Profetor va a hacer Grandes cosas Yo no siento que Que sea así como Lo que todo el mundo quería ¿Verdad? El que los daces Se los hubiera terminado Todo el mundo ahí ¿Verdad? Guardando y la vara Sino que es un partido Sino que es un partido De decir Estamos bien Tranquilidad Y hay que Lucharse a todos Y ver como Se los liga Sí Ese miedo Pueden jugar a jugar a cualquiera Y ojalá volver a hacer El Morera Un lugar De temerme Que es otra cosa Que nos viene pasando Hace rato Que es que en el Morera Va todo el mundo A sacar puntos A sacar puntos Tengo un mensaje Por acá De Juan De Juan Del Bosque Que me parece Bastante interesante No sabemos Qué pasó con Con Meneses Honestamente Esperamos que no sea Nada grave Bueno Según Deivo Fue la barruña No menisco Sí Según Deivo Apúntelo ahí Y también dice Que qué les parece Que Torres hoy no hizo Berrinche Ni reclamó Que será que Centeno ya está Metiendo mano por ahí Yo diría que Mariano Sí Ah ok Yo Torres No no Sí Mariano Torres Que Mariano Torres No hizo Berrinche Madre De hecho Lo que últimamente Él más había trabajado En eso Yo me lo imagino Haciendo Good Fraga Y la vara Pero no La verdad es que Él más Últimamente Viene más tranquilo O sea Sí se calienta Y la vara Pero Y todo bien Y este comentario De Carlos Perdón También me parece Muy interesante Dice Creo que ambos Entrenadores Ahora sí Mandan en los equipos Correcto La verdad es que Tenían muchas voces En las bancas Como asesores Que más bien Son contraproducentes Y luego se daban Las manos Dice Carlos Acá por el 2943 Parte de los mensajes Creo que ha sido Una muy buena noche De verdad Me parece Sinceramente Que se vio Un buen partido Que las dos aficiones Tienen que salir contentas ¿Por qué? Porque de verdad Es ilógico Pensar en que Zapriza iba a arrollar Hoy con Pate Con cuatro días A ver De estar ahí Y creo que los manudos Pues salen contentos Porque la liga levantó Nos queda un minuto Este No yo quiero destacar El tema de que Teníamos los recuadros Con los dos técnicos Mas esos dos manes No pararon En los 90 minutos Ninguno se le tocó La intensidad de los manes Entonces creo que Es algo a rescatar Creo que alguien Se quejaba De que teníamos los recuadros Con los técnicos Mas no Estuvo chivísima Porque se ve la intensidad Bueno Compate que es un rollo Pero bueno Despedirse de la gente Muchísimas gracias Por tenerme acá muchachos Y muy contento Y ojalá se dé la oportunidad Muy pronto Saludos ahí a los manudos Y me despido también Poncho por acá Gracias por estar con nosotros En estas horas Aquí con Tedemás Sí Muchísimas gracias Nos vemos mañana A las 7 de la noche Por acá Por Tedemás Y vamos a hablar Del clásico Vamos a hablar De el resto De mejengas que faltan Hablar un poquillo De lo que está viviendo El madre De lo que se le viene Aqueir por ahí En la Copa del Rey Y ahí estamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches